¿Qué es el acto de la sesión de hoy? Y den la aprobación a su transcripción. Bien, yo en primer lugar, como coordinador del Grupo de la SAC en Periodismo e investigador principal, que este es el nombre técnico que se da del proyecto al que pertenece esta sesión, pues agradezco en primer lugar a Francesco Salgado la tarea de coordinar ese workshop y sobre todo a los cuatro ponentes, a José Luis Martín, José Hilario, José Fermín Vilchez y María Iranzo. que hayan aceptado participar. La mecánica es, en primer lugar, hablan los ponentes, en segundo lugar, hablan los investigadores del grupo y en un turno final, si hubiera algún miembro del público que deseara hacer algún comentario, también podría hacerlo. Este es el primer acto público que hacemos en ausencia de un querido colaborador y miembro del equipo que nos dejó inesperadamente en julio. Por lo tanto, permítanme que dedique unas palabras de homenaje a José María San Martín. José María San Martín debería estar hoy aquí, era miembro del equipo y falleció el día 7 de julio. Ayer hicimos la primera reunión sin él. Él va a seguir estando muy presente en nuestros trabajos porque tenemos cosas en marcha que él participó y artículos, incluso capítulos del libro. Permítanme una breve glosa personal de José María San Martín en nombre mío y en nombre de todos los colaboradores de la investigación que ayer, digamos, nos reunimos por primera vez sin él. José María San Martín se jubiló recientemente como profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente había sido profesor de la Universidad Europea de Madrid y en una primera vida profesional, la gente de mi generación tenemos varias vidas profesionales, pues un poco como yo mismo, en una primera vida profesional fue periodista. Él vivió siempre en Madrid, a pesar de que era nacido en Cataluña, y fue corresponsal durante 20 años del diario Abui, desde su fundación. Y, por lo tanto, durante la transición, que es el objeto de nuestros proyectos de investigación, y este ya es el tercero, y quizá cierre el ciclo, quizá no, esto ya se verá, pues durante la transición él tuvo un papel importante porque fue el cronista de la transición de Abui, que en aquel momento, a diferencia de lo que sucedió más tarde, era un diario bastante unitario y en el que todo el catalanismo de todos los partidos se sentía representado. Y él fue el cronista, además, en catalán de la transición, de la pura transición, 76-78, después ya, bueno, y más tarde del 78. Después ya salieron otros medios en catalán, pero José María San Martí, y, bueno, fue una figura muy respetada, muy apreciada, un hombre muy ecuánime, un periodista de raza, como se suele decir en estos casos, y, posteriormente, yo fui subdirector de Abui entre el 80 y el 82, por lo tanto, le conocí allí, compartí con él muchas horas, por ejemplo, el 23F, que él estaba dentro y nosotros temíamos por él, aparte de temer por otras cosas también importantes. Mucho más tarde nos reencontramos cuando el periodismo le dejó, a muchos nos dejó el periodismo, y encontramos un refugio muy interesante de la universidad, nos reencontramos, él estaba en la Universidad Europea de Madrid, como digo, más tarde estuvo en la Carlos III, y se incorporó, digamos, este es el tercer proyecto nuestro sobre el papel del periodismo en la transición, el primero fue sobre corresponsales extranjeros, la mirada de los corresponsales extranjeros, el segundo fue el papel de la prensa diaria, y este es el papel de la prensa no diaria. Pues bien, José María se incorporó en el segundo, e hizo aportaciones muy importantes, algunas de ellas con Pepe Rech, una de ellas, Lucía García, la presentamos ya en ausencia suya en el Congreso de Oporto del pasado mes de septiembre de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, y vamos a estar evocándolo además cada vez que presentemos algún trabajo, artículo, capítulo del libro en el que haya participado. Por lo tanto, nuestro aprecio, nuestro dolor, nuestra solidaridad con la familia, he tenido ocasión de comunicarme con su esposa, Manuela Martínez, también me ha escrito su hija, Clara San Martí, y bueno, mantenemos una relación con ellos, los vamos a ir teniendo informados, y en todo caso, bueno, le echaremos en falta y nos deja un legado importante. Dicho esto, empezamos la sesión y cedo la palabra al moderador del seminario, que es a Francesa Salgado. Gracias. Gracias, Jaume. Bien, como se ha dicho, este es el workshop dedicado, el primer workshop de los tres en que hemos organizado el estudio de las revistas y de los semanarios de información general en la transición. El primero lo dedicamos, ya lo sabéis, a las revistas de humor, el segundo serán las revistas periféricas, y el, por decirlo de una forma sencilla, hablábamos ayer, ¿verdad? Y el tercero será a las revistas más bien centrales. Bien, hoy tenemos aquí cuatro insignes protagonistas de la transición. Tal como hemos repartido la forma de trabajo de esta sesión, dedicará cada uno de ellos, tras una breve presentación, unos 20 minutos, quedamos más o menos, cada cual a su estilo, para hacernos un determinado relato en los que fueron protagonistas o estudiosos, y en algún caso tenemos una doble vertiente. Esos 20 minutos, más o menos, de explicación personal, luego lo cerramos con un pequeño debate dentro de la mesa, por decirlo así, cruzado entre ellos, si puedo azuzar o no, ya veremos, según vaya la cosa. Nos tomamos un café y a la vuelta hacemos ya un debate genérico en que los investigadores ya incorporamos las preguntas y se produce ya un diálogo y un coloquio que nos tiene que llegar hasta la hora de la comida, más o menos, para que recordemos un poco cómo se va a hacer. Tal como está planeado, el primer ponente será José Luis Martín Zabala, que al principio de los 70 dejó su condición de trabajador de banca, empleado de banca y dibujante por las tardes, en cierto momento, en los primeros años de su veintena, colaboró con diferentes publicaciones, entre ellas, por favor, a partir de 1977. Y en cierto momento, precisamente José Hilario, que lo tenemos aquí, le ofrece el puesto de editor de la nueva revista que impulsaba el jueves. Y a partir de ese momento, José Luis Martín decide dejar ese plurio de empleo, él lo explica de forma muy divertida y con muchos detalles, y se centra en la edición del jueves, una revista a la que va a dedicar toda su vida, de la que llegará a ser el director, cuando la revista pasa al grupo Z, e incluso uno de los copropietarios, cuando Antonio Asensio, en el año 82, deja la revista y la deja en manos de tres de los dibujantes, y junto con Jean, con Jordi Ginés Soteras y con Óscar Nebreira, se convierten en los propietarios. Por lo tanto, es algo así como el sueño dorado, en que tu trabajo preferido se acaba convirtiendo en tu forma de vivir y además en tu proyecto vital. José Luis Martín estuvo al mando del jueves hasta 2006, cuando vendió a la editorial RBA una parte de sus acciones. Parecía entonces que ya, después de haber trabajado mucho, después de haber trabajado incluso demasiado, iba a dejar la prensa, pero hemos visto que ha vuelto y que ahora está dibujando en la vanguardia. No solo ha regresado a los periódicos, sino que ha impulsado una web, que yo quisiera hablar de ella en cierto momento de la mañana, no sé cuándo, pero hay que hablar de ella, que es una web especial y tenemos aquí además al mantenedor de esa web, a Jordi Riera, que se llama Humoristán, un nombre muy adecuado para la historia gráfica del humor español. Y entonces es un enorme repositorio de información al que luego, al final de todo, le dedicaré un repaso muy rápido, porque para los historiadores de la comunicación supone una oportunidad única y un lujo. Hoy le hemos pedido que nos haga una descripción, no tanto de su aventura personal, sino del mercado editorial del humor en aquel tiempo, es decir, aquel tiempo en que él se atreve a incorporar a una revista, primero como editor, luego como director, y por tanto protagoniza en primera persona todas las aventuras que implicó dirigir el jueves en aquella época. Y por tanto, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días. En la transición, yo creo que hay que explicar cosas que a lo mejor ahora no son un poco extrañas o son más… Lo cierto es que en el tardofranquismo, a partir de los años 70, a partir sobre todo de la ley Fraga del año 66, en el que cambiaba la censura previa por la censura posterior, hay un auge del humorismo gráfico muy grande. El humor gráfico que había estado prohibido, el humor satírico político había estado prohibido, hay que pensar que hasta los años 70 estaba prohibido hacer caricaturas de políticos, que esto ahora a lo mejor es hasta llamativo, pero lo cierto es que estaba prohibido. Y el único humor político que estaba más o menos tolerado era el municipal. Se podía hacer bromas sobre las obras del ayuntamiento y poca cosa más. Pero ahí debajo estaba huyendo una generación absolutamente genial, y seguramente genial por lo que había tenido de constreñida. Yo siempre pienso que un IVA o un Peric o un Oscar Nebreda o un Ja o un Chumichúmez es un grupo de gente de una extraordinaria inteligencia que habían estado absolutamente constreñidos en el colegio, con una educación muy represiva, con todas las normas de aquella sociedad gris del franquismo. Y esta gente explosiona a principios de los 70. ¿Y por qué explosiona? Explosiona porque el humor gráfico es la primera grieta que se abre en la dictadura. Y eso no es porque los humoristas gráficos sean más listos ni más, sino porque tienen un arma que es mucho más interesante, mucho más sutil, que pueda ser, por ejemplo, el periodismo escrito. El humorista gráfico tiene el valor del doble sentido de leer entre líneas. De hecho, en el tardofranquismo ocurren cosas tan divertidas como que los dibujantes dicen cosas y la gente entiende otras. Ese leer entre líneas era peligrosísimo. O sea, había gente que entendía cosas que el dibujante para nada había querido decir. De hecho, hay todo un anecdotario. En aquellos años lo común, lo normal, era ir todas las semanas a declarar porque había denuncias puestas. Y entonces te dabas cuenta que en realidad los fiscales te estaban denunciando pero entendían la mitad de la mitad de lo que habías hecho. Al final, el humor tiene un punto metafórico, tiene un punto incluso de inteligencia que los fiscales no acababan de captar mucho. Hay algunas anécdotas maravillosas. A mí me contó una Enrique Ventura del Papus. Habían hecho una historieta que era además una historieta surrealista, era de absurdo, no tenía nada de política. Y era, hay el típico chiste este del coche que pasa por la carretera y chafa el erizo, pues era un erizo muy grande que al pasar la carretera chafaba un coche. Nada, puro surrealismo más de Inventura y Nieto. Pero se ve que en la Administración de Justicia se equivocaron de páginas y a juicio fue esa historieta. Claro, el fiscal no entendía absolutamente nada y se ve que estuvo intentando dilucidar qué es lo que había de subversivo en aquella historia y Enrique siempre lo cuenta con mucha gracia porque es que realmente el pobre sudó. Tenía la suerte de que el juez estaba dormido, lo cual esto siempre ayuda, digamos. Pero lo cierto es que el fiscal intentaba argumentar qué tenía de aquello de subversivo. Bueno, eso solo se podía dar porque en realidad ellos estaban muy inseguros respecto al humor gráfico de cuándo el humorista gráfico estaba o no estaba infringiendo la ley. El hecho de que el humor gráfico se atreviera antes que nadie fue por este motivo. Y en realidad la sátira comienza con una revista que no es estrictamente política y que hace este buen señor que tengo a mi lado y que fue mi editor durante muchos años, que es Barrabás. Yo reivindico Barrabás como la primera revista satírica del posfranquismo. Hombre, no, pero es que era deportiva. No, 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 no. Entonces, criticar a Pablo Porta, criticar a Santiago Bernabéu, era una manera indirecta de criticar al régimen porque el régimen había nombrado a Pablo Porta jefe máximo de los deportes y el señor Bernabéu no era presidente del Real Madrid porque sí. Así que incluso, digamos, que el humor gráfico fue tan sutil como para atacar tangencialmente. No empezó haciendo política estrictamente sino que empezó atacando la parte deportiva que era política. Esto envalentonó a nuestros irresponsables dibujantes del Papus, o sea, irresponsables del Barrabás, quiero decir, y fundaron el Papus. Yo sigo diciendo que el Papus publicó cosas que no se podían publicar y la única explicación que hay es que realmente no las acabaran de entender porque la brutalidad de los chistes del Papus con el dictador todavía vivo y además con todas las inseguridades y los miedos de que el régimen se acababa y no sabían cómo evolucionaría, bueno, el resultado era que esta gente iba en todas las semanas al juzgado y sin embargo seguían haciendo la revista, lo cual supongo que fue lo que dio este prestigio al humor gráfico. Estamos en el año 73, estamos en el año 74 y el humor gráfico es percibido por la gente como, por una parte, como la vanguardia de la crítica y por otra parte como una cosa tan y tan necesaria porque durante 40 años no ha existido. Eso hizo, ah, perdón, y el humor gráfico no era lo mismo en revistas que en periódicos. En periódicos, la dirección del periódico lo controlaba mucho más. Es conocida la anécdota de Perique, por ejemplo, o sea, la vanguardia ficha Perique. ¿Por qué? Porque es muy prestigioso, ha hecho autopista, es un fenómeno de masas prácticamente y por lo tanto es prestigioso para el periódico contratar a Perique, pero Perique allí no puede publicar lo que quiera. Y entonces, bueno, Perique explicaba que él iba cada día con tres, cuatro, cinco chistes y negociaba con el director porque, claro, como él llevaba un poquito más así y un poquito más así no quería que solo se publicaran de una manera y entonces tenía, digamos, que guardar su reputación, con lo cual negociaba con el director de tal manera que se fueran haciendo los chistes sin perder la dignidad. Pero llevaba varios cada día. En el periódico no se podía publicar cualquier cosa. ¿Dónde se podía publicar? En las revistas. Y esa es la explicación de que en esos años hay un boom de revistas satíricas porque la revista satírica, si el editor, Dios le guarde en su seno, mantenía el tipo frente a la administración, era donde había un mayor cotas de libertad. Y entonces, por eso es posible Barrabás, por eso es posible el Papus, por eso es posible el Manolovo, por eso es posible el Por Favor y por eso es posible el Jueves, porque hay un editor que sabe que ahí hay una demanda social y que decide, bueno, jugar un poco a arriesgar realmente para cumplimentar esta demanda social. Entonces, lo que ocurrió esos años, si se mezcla el prestigio que tenía el humor con la demanda social que había de ese tipo de crítica, nos encontramos con una eclosión de revistas. Yo, claro, explicaba Francesc, yo dejé el banco, bueno, es que aquello fue un momento, yo quería ser dibujante y aquel fue un momento maravilloso, que ahora incluso yo creo que es difícil de explicar a alguien que estudie periodismo, pero realmente había tantas oportunidades, había tantas revistas, que si no publicabas aquí, publicabas allá, y cuando estabas publicando en dos, te llamaban de una tercera. Era maravilloso. Y yo dejé el banco, como dice Francesc, después de una conversación con un encantador de serpientes, que es el señor Hilario, que una tarde me llama a la redacción de interview, yo, claro, él no se acordará, pero yo me acuerdo porque fue un momento muy importante de mi vida. Yo llego allí, su despacho estaba ocupado y me dijo, oye, mira, tenemos que hablar andando por la redacción. Y bueno, nos pusimos a andar arriba y abajo en la vieja redacción del Consejo de Sen y me ofrece publicar en el interview, en el bazar, en no sé, yo volví a casa por la noche y le dije a mi mujer, oye, que mañana voy a dejar el banco, todo está tonto, y no, no, es que el señor Hilario me ha explicado y oye, no me puedo negar. Y efectivamente era, pero era realmente esta eclosión que había de un mundo de revistas nuevas. En el papel que me mandó Francesc, decía que estabais interesados en saber qué, digamos, las revistas de humor como agente político y cuáles eran nuestros contactos con los políticos. Yo creo que, como en tantas otras cosas, había dos tipos de revistas, las de Madrid y las de Barcelona. En las de Madrid ocurrió en el tardofranquismo y luego incluso en la transición que había una relación, digamos, directa, había un contacto con el poder. Álvaro de la Iglesia explica en un libro suyo que creo que se titulaba algo así como La codorniz en su jaula los problemas que tenía con la administración. pongo comillas porque en realidad La codorniz era un poco la revista permitida y los tirones de oreja Álvaro de la Iglesia era un poquito dentro de este ecosistema madrileño. me llamaba Don Felipe de no sé qué, no sé cuántos, que era el director general de no sé qué, y le decía hombre, Álvaro, pero cómo me estás metiendo en este lío. Ahí había roce y donde hay roce siempre hay un poco de cariño. En la transición ocurrió una cosa parecida, pues claro, subió UCD al poder y el Forges conocía a Pepito y el otro conocía a Manolito y ahí se hablaba de no sé qué cosas, de los dibujantes, bueno, había contacto con los políticos. Incluso en el año 82 cuando Felipe González sube al poder instaura una cosa que se llamaba La bodeguilla y La bodeguilla supongo que debía ser algún sótano habilitado para el Bebercio ahí en el Palacio de la Moncloa y acudían dibujantes tipo Peridis, el Forges, el Tipi-Coy, el Tip, no, el Coy, el Coy creo que iba, el Máximo, bueno, y ahí charraban, hablaban con el presidente del gobierno de jajaja, jiji, jiji. En Barcelona yo creo que teníamos un punto más distante. Desde luego en el jueves teníamos claro que a los políticos es mejor ni conocerlos, no fuera así que te caigan bien. Quiero decir, teníamos un puntito más ácrata a ese respecto y de hecho el jueves, y esta sí que es mi experiencia, nunca tuvo contacto con político a no ser que fuera a través de la ironía. Quiero decir, cuando hubo la bodeguilla nosotros escribimos una carta a Felipe González muy indignados porque no nos invitaba y prometiéndole en un posata de que no nos llevaríamos la cubertería de plata a pasar de ser de Barcelona. Carta que fue contestada muy divertida por un señor que entonces era su jefe de comunicación y tal. Bien, hasta ahí llegó nuestro punto. De hecho, el jueves vivió lejos del poder político porque por una parte estaba a 600 kilómetros de Madrid y de sus vernizajes y sus reuniones y sus bodeguillas y aquí cuando se fue constituyendo poco a poco el poder catalán éramos una revista para España y en castellano con lo cual tampoco teníamos ningún contacto. De hecho, los contactos que tuvo el jueves a lo largo de su vida fueron contadísimos. Yo recuerdo una relación con el ministro Rubalcaba o sea que estoy hablando hace muy poco por un tema yihadista de que el jueves estaba en ciertas listas y se me informó desde el Ministerio del Interior que hiciéramos esto y lo otro y si recuerdo el día famoso del famoso secuestro en el 2007 la vicepresidenta del gobierno llamándome y no me puse al teléfono porque yo estaba en aquel día estaba muy enfadado y no quería hablar con nadie. Claro, a veces la gente nos decía pero bueno y vosotros esto que habéis publicado y esto nos llama el ministro yo siempre respondía lo mismo y se llama el ministro que yo vivo del kiosco muy bien por cierto y pago mis impuestos que se la me importa un huevo lo que diga el ministro y eso conforme ha ido pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de que era un lujo absolutamente envidiable pero la verdad es que esa fue la experiencia del jueves esa fue la experiencia del Papus yo creo que por favor tenía algún condicionante más en el sentido de que tenía miembros de partidos en la clandestinidad y eso la hacía más tenía unas connotaciones políticas más más en concreto ¿no? de decir Manolo era del partido era del comité central del partido comunista bueno supongo que ahí algún pero bueno entonces el partido comunista estaba en la clandestinidad pero debían estar negociando no sé qué cosas pero por lo que yo sé por ejemplo el Papus eran unos locos de la vida y el contacto con la política con los políticos en concreto no existió jamás respecto al jueves nosotros no tuvimos nunca conciencia ni intención ni ganas de tener ninguna influencia política nosotros nos enseñó nuestro primer editor que había que hacer humor sobre la vida y ahora el jueves sobrevivió a la transición porque todas las revistas de la transición eran sobre política cosa que nos parecía magnífico pero justamente porque ya estaban todas las revistas haciendo política a nosotros nos pareció desde el primer momento que había que hacer humor sobre la vida y la vida es política pero también es religión y es relación de pareja y es que llega una cosa que se llama fax a las oficinas y el jueves hizo humor de todo eso siempre tuvimos a gala de no tener ningún contacto con nadie que no fuera nuestros lectores eso fue para nosotros fue habló en pasado porque yo ya no estoy en el jueves creo que deben seguir con esta filosofía lo único que nos importaba en la vida era el lector pero lo único es lo único el resto me parecía algo la política el no sé qué no sé cuánto nos importaba un pimiento y eso nos permitió algo que ahora cada vez es más difícil de encontrar que fue una independencia total yo siempre he dicho que en el jueves nos equivocábamos solitos nunca hicimos nada por influencia o por miedo o por por presión o por como si quiera llamarle y creo que en general fue bastante la filosofía de las revistas de la transición quiero decir incluso las de Madrid el hermano Lobo ya te digo aparte de esta pequeña relación personal que siempre conocías al del ministerio del no sé qué y al del no sé cuántos en general el humorista gráfico tiene tendencia a reivindicar esa independencia e incluso en los periódicos que he dicho antes que están más condicionados suelen ser suelen ser la parte más libre del periódico yo he visto muchos chistes que sé yo en el mundo justamente en contra de la línea editorial del mundo eso no es eso es habitual es normal bueno se supone que el humorista gráfico no deja de ser un opinador y como opinador puede opinar lo que cree y bueno y no tengo nada más que decir luego si acaso cuando sigamos con con la discusión ya hablaremos pasamos utilizando la estela que ha abierto hablando del jueves y hablando también del papus a María presentaré a María Iranzo María Iranzo Cabrera de la Universidad de Valencia que es sin duda la máxima autoridad lo digo sin ninguna duda académica de nuestro país sobre una revista que ha resultado ser injustamente olvidada el papus y más que un semanario de humor resultó ser una especie de estallido de disidencia cívica y política que se puso en marcha en 1973 y duró prácticamente 15 años que se dice pronto pero es mucho tiempo una revista que por diferentes estilos y actividades vino a cambiarlo todo cambió revolucionó completamente el mundo del humor María Iranzo dedicó su tesis por completo al papus la defendió en el año 2014 en la Universidad de Valencia no me trabaja y obtuvo con ella dos años más tarde el primer premio internacional de investigación doctoral de la Asociación de Historiadores de la Comunicación la tesis se titula la revista satírica al papus contra poder comunicativo en la transacción política española y está a punto a punto de publicarse muchas gracias todo el número al juzgado me sabe mal decirse precisamente a una autoridad como José Luis pero no era un erizo era un caracol pero tengo una visión tengo una de eso lejana de esta anécdota que me contó Ventura hace 40 años en ese sentido os preguntaréis que hace una investigadora que nace precisamente en el 82 hablando del papus pero precisamente el valor que creo que tiene es que es una visión desde fuera entonces no está posicionada no lo ha vivido y creo que es el valor añadido en ese sentido me voy para allá porque hablar de una revista satírica donde la esencia es la imagen pues me gustaría mostraros algunas cosas de ella bueno y por qué por qué decido investigar sobre sobre el papus bien desde que empiezo a estudiar periodismo en la Universidad de Valencia me atrae la comunicación satírica es como el nicho o el tipo de periodismo donde mejor me encuentro decido hacer la tesis dentro de este ámbito y realizo una búsqueda y veo que hay una revista que se llama el papus que ha sufrido la primera bomba o medio de comunicación en la transición política no hay un cuerpo científico o publicación libro que hable del papus entonces digo igual aquí se puede investigar vamos a ver quién ha sido el papus bueno antes que nada decir que es un día significativo porque el papus nació precisamente en la tercera semana de octubre y sería más o menos sobre estos días que nos encontramos hoy pues hace 44 años que nació el papus bien qué interés tiene el semanario es dentro de lo que ocupa la transición la más longeva si luego vemos en todo el discurso de tiempo es el jueves pero de las nacidas entre 75 y el 82 ocupa todos esos años acabó con el liderazgo de la decana hasta entonces de la codorniz retoma la sátira política que en la guerra civil había acabado con ella a papitu la traca a cocut no exactamente pero sí que la retoma la escala de la torracha es la más provocadora dentro de las que están en el mercado tanto a nivel gráfico como visual juega con un humor negro que como explicaba José Luis pues otras revistas no el jueves decide realizar otro tipo de humor eso le provoca ser expedientada administrativamente desde prácticamente bueno desde el número 7 y ese cúmulo de expedientes le llevará a sufrir dos suspensiones de cuatro meses querellas fiscales secuestros dos consejos de guerra en realidad fueron tres pero cuando se iba a realizar el tercero ocurrió la bomba y no sé qué pasaría ahí pero ya no se celebró ese consejo de guerra y esas amenazas de la ultraderecha que acabaron con esa bomba el 20 de septiembre del 77 y luego pensaba que analizar una revista satírica con tanto enriquecimiento a nivel periodístico por un lado habría un campo de investigación porque parece que el periodismo satírico es el hermano pequeño y además también puede dar ideas a nuevos productos este estudio se marcaba dentro del proyecto de investigación que teníamos en la Universidad de Valencia el humor frente al poder la monarquía el ejército y la iglesia se centraba en cómo se trataban esos tres pilares antes de la guerra y después en la transición y lo que realicé es una perspectiva histórica de todo el periplo de la revista la analicé cualitativa y cuantitativamente ¿y cómo se hace eso? bien lo que trataba de estudiar es primero los autores el emisor por suerte están vivos o sea me pueden contar todo cómo ha ido realizándose la revista los receptores también están vivos pude hacer un formulario y un centenar de ellos me lo contestaron no tiene la solvencia una revista que ha llegado a unas tiradas de 200.000 ejemplares 100 pero bueno sí que podía un poco tantear qué era lo que gustaba de esta revista el contexto había una bibliografía amplia de la transición política un análisis de contenido de los mensajes y los códigos y luego todas las revistas la colección entera se puede se puede se puede acceder a ella se puede acceder yo accedí desde una base de datos digital y luego también desde la la universidad de premia premia de mar la universidad no perdonad la biblioteca entonces eso se aprobó la investigación porque era accesible y podía contribuir el corpus pues fueron todas las revistas del papus de ellas se analicen todas las portadas luego todos los números de los que tenía constancia mediante documentación oficial que habían sido expedientados o juzgados y luego una muestra echada bajo un criterio de muestreo temporal el grupo de investigación había realizado una ficha analítica de los contenidos y yo quise digitalizarla es decir había marcado unas hipótesis y quería y elegí una serie de metadatos y era contar la aparición de esos metadatos que es decir moral a ver vamos a definir siete tipos de morales abuso de poder frustración se definían siete categorías se iban introduciendo los datos y luego la base de datos relacional te daba la cuantificación de los mismos una base de datos de lo que te permite la base de datos relacional te permite realizar filtrados a ver cuántas viñetas hechas por este autor hablan de frustración y vas cruzando datos es una por tanto es una base de datos que puede permite investigar cualquier tipo de revista o producto periodístico había una primera un primer análisis más genérico de superficie gráfico moral valores qué sección estamos hablando una de las características de los textos otra que analizaba las imágenes y otra que se refería a los actantes lo que permitía la base de datos es que muchas veces decía esta categoría no la he introducido entonces la base de datos te permite ir añadiendo y ampliándola bien qué conclusiones saqué al analizar este producto informativo formado por más de 500 ejemplares pues que el Papus en primer lugar fue una revista que actuó como contrapoder informativo es decir su trabajo fue desmitificar la transición esa democracia que los medios generalistas abogan por ella lo que hizo precisamente es cuestionarla como haciendo satira de los poderes fácticos si tú analizas todos los años de publicación aunque hay un pico muy grande cuando vemos el tema sexo en los años 75 76 no debemos olvidar que estamos en una sociedad frustrada represiva que ha estado que vive en una represión moral el gobierno y el estado son los temas que más se repiten en esta revista seguidamente de la política y de la empresa ¿y qué hacen? apuntan a estos pilares ¿y qué dicen de ellos? denuncian sus malas praxis es decir si nos fijamos en las morales que acompañan a cada viñeta destaca sin duda el abuso de poder y en segundo lugar la hipocresía es decir la hipocresía y la frustración no olvidemos que pasados los primeros años de transición hay una sensación de desencanto y se refleja precisamente en la revista un poco antes hablaba con José Luis ¿no? un poco ese desencanto de lo que se había imaginado de lo que podría hacer esa oposición que en dictadura había estado y aguantando y realmente luego no cumple esas expectativas que tiene la sociedad el abuso de poder se lo da siempre a los grandes pilares la hipocresía en cuanto al tema de política y también a la propia sociedad ellos también dentro de la estructura que tiene la revista tienen muy cuantificado saben muy bien cómo maquetarla cuáles son las secciones más leídas por eso las van alternando para que sea una revista que se mueve mucho bueno y eso lo podrá decir mejor el maquetador diseñador y había una sección de sociedad que son esos personajes populares esas mujeres sobre todo estereotipos de la farándula del folclore y toda esa hipocresía que tienen en sus declaraciones y la frustración la genera sobre todo el Estado y el sexo por la represión en cambio en qué viñetas los vemos que son favorables en viñetas y en textos que hablan de rebeldía que hablan de liberación los recursos más utilizados son sobre todo ironía y parodia es decir vamos a cuando no se puede decir las cosas directamente se utiliza la ironía y también un fuerte de ellos fue la parodia y la exageración vale el doblarlo exactamente el único límite aunque sí que es verdad que a partir de los 80 el rey va perdiendo ese misticismo del cual no se puede hablar es la monarquía española que durante toda la transición apenas se habla de ese rey Juan Carlos de hecho en el 23F y va a crear para mí una de las historietas más reseñables del Papus cuenta el 23F como si fuera la selva y el rey es Tarzán y vienen los elefantes que son los tanques entonces un ejemplo es piden para un periodista siete años de cárcel pues yo pensaba que en un país democrático se podía escribir sobre el rey hombre claro pero solo para hacerle la pelota como umbral y si no se puede hablar de él pues nos inventaremos una manera de hacerlo entonces el rey se cae esquiando en Suiza bueno no vemos al rey pero vemos esa bola entre la que se plantan los guardias civiles ¿qué ideología tiene el Papus? a ver si tengo que decir algo personalmente diría que es un medio libertario porque ellos sí que están en contra de esta manera de llevar el sistema pero tampoco ofrecen una alternativa no considero que sean anarquistas aunque el Jadiga que él es anarquista y va también una cosa políticamente al único que puede estar posicionado fue Enric Sopena que estuvo en los 80 y conmigo nunca ha querido hablar del Papus o nunca me ha contestado a los requerimientos pero al resto de dibujantes no se han posicionado políticamente hacia un partido político de hecho cuando ves los personajes reales más representados siempre han ido a por el que tiene más fuerza en el gobierno que sea Adolfo Suárez ha sido Leopoldo Calvo bueno porque fue menos tiempo y Felipe González o sea Adolfo Suárez y Felipe González contra los que van las críticas va contra quien está en el gobierno resumir tantos años en 20 minutos voy a intentar hacerlo viendo un poco como son las portadas del Papus el Papus empieza siendo una revista costumbrista que habla de problemas de la sociedad de la delincuencia de esos derechos de las mujeres de esa nueva ola de feminismo que empieza a moverse ante la cual ellos ya explicaré luego cuál es su posición pero llega un momento en que hay una lucha ideológica dentro del Papus que es o hacemos un canaje en Cheyne como quiere y va o hacemos teta y culo como quieren Oscar y Jean y al final lo que los que los que consiguen realizar la revista que quieren son Oscar y Jean que toman un poco el mando y va a coger uno de sus enfados y va tiene como tres momentos en el Papus que se va y no sé por qué siempre vuelve a esa criatura que él mismo ha creado y ello provoca las dos suspensiones en la segunda vuelta ha nacido una revista en ese tiempo de suspensión ha nacido Interview y yo creo que hizo una gran creación de José Hilario y que le hizo mucho daño al Papus ¿por qué? porque está enseñando está atendiendo a esa represión sexual está ofreciendo un contenido novedoso el Papus lo que hace es un Wyoming de ahora o sea es una reflexión de noticias que ya saben las noticias ahora vamos a reflexionar sobre ellas y ese fuerte de Interview además Interview también poco a poco va introduciendo también los chistes la parte humorística entonces ese fue un pilar que hace que la revista poco a poco pues vaya vaya perdiendo fuelle ellos intentan luchar porque José Hilario explicaba según leía yo que en Europa lo que se hacía es bueno vamos a dar una portada más suave y ya dentro ponémoslo fuerte y creo que el Papus iba un poco a la contra un poco la manera de hacerle esa lucha en el kiosco es no, no vamos a enseñar son las portadas de arriba que dura muy poco ese tiempo de prácticamente desnudos en la portada hasta que ya reciben la alerta de si continuáis así esto se acaba y entonces adoptan una siguiente estrategia que es hablar directamente bueno si no quieren un destape sexual en la portada tenemos un destape político y son esas viñetas en el que se va retratando quiénes son las personas que están dirigiendo la política en este país y dónde se les asocia con esos comandos incontrolados en ese momento se publican a finales del 76 dos portadas que también marcan otro hito en la historia del Papus es una portada en la que se está criticando la corrupción del ejército y una portada en la que se está atacando o se está a lo más sensible de la dictadura ¿no? de esa muerte del dictador esa primera marcha azul a partir de ahí bueno un poco para que veáis esto es una factura de Casa Peris porque tanto en ese primer momento de portadas más costumbristas y ahora que son los propios dibujantes los que empiezan a disfrazarse todo este material se compraba en esta casa esta sastrería de Barcelona que tenía y eso va generando un malestar dentro de de ese de la ultraderecha que considero tuvo cierto apoyo del gobierno ellos querían darle un susto a esta revista que está atacando al propio gobierno y dicen sí pero se fue de las manos se fue de las manos y fue el primer atentado bomba a un medio de comunicación a la transición política que revive el prensa en lluita del sindicat de treballadores de la prensa de Barcelona que consigue que todos los medios de comunicación de Barcelona publiquen la misma editorial con reticencias pero al final todos la publican y que incluso al día siguiente en Madrid o sea esto se genera una huelga de prensa en Barcelona y al día siguiente una huelga de prensa en Madrid es decir nos va a la Dí al Alcázar no se sumó pero al final prácticamente todos los del taller se sumaron y tuvo que dejarlo pero había medios que no se hubieran sumado pongo esta historieta esta sección de dosier porque siempre se ha hablado del Papus como esa revista feísta y considero que tuvo dibujantes como Ventura como Usero como el que está en Madrid Carlos Carlos Jiménez que es decir es una revista que también el dibujo lo cultivó mucho nos quedamos siempre con esos dibujos del Ja de Ibá del Avi pero que también retrata de manera muy realista lo que está ocurriendo en el país de manera tan realista como estas que muchas de las portadas un poco lo que me sorprendía es que era pero si esto es lo que está pasando ahora o la vida es cíclica o estos han tenido una visión futurista y un poco los que sumen el mando después de la bomba la bomba produce una fractura en la revista que es cuando Oscar y Jim se van al jueves y toma los mandos de la revista el underground el underground de Ibá y esta nueva corte que son un poco los más radicales un poco lo que me contaba Lluís de Casens es bueno si yo bajo el nivel por el miedo no me comprarán y al final pues vamos a por todas y un poco esa fue su su actitud es otro momento de la revista eso porque iba contando un poco los diferentes estilos de portadas entramos ahora a partir del 78 en un momento en el que el gráfico las viñetas van adquiriendo protagonismo en las portadas y un poco esta es la que os contaba la portada del 23F y esa esa historia no estaba la de Tarzán y otra que también muy buena es Ichoni cogió su fusil ¿vale? que es un un guardia civil que se viene del País Vasco se viene a Madrid y le pilla esto y dice bueno yo me voy para allá arriba porque eso es eso con todo el desconocimiento él está participando en el golpe y no sé eso es esa visión también de y luego como un poco esta investigación se está haciendo hasta el 82 pues me gustaría destacar estas dos portadas ese atrevimiento de que fueron también juzgadas y estamos ahí ya con un CD y en teoría ya con la ley del 77 en el disculpad en el 81 82 y también fueron juzgadas ¿vale? España ya es roja con perdón fue una de las portadas más juzgadas de de Luis Rey lo único que le tiró en cara dentro de ese libertario que era el papus es el machismo porque si bien defiende a veces a la mujer en en algunas actitudes la utiliza como estereotipo en todos sus chistes o sea es lo fácil es a ver yo también me río con ellos porque no sé también me sé el papus en una sociedad políticamente correcta no podría publicarse como o sea no se puede hablar de de los enfermos de la mujer de los negros de los homosexuales no se puede hacer el papus precisamente por ese ese humor negro en ese sentido acuerda bueno voy a explicar la papunovela que es absolutamente machista y que está pensada en la mujer que es la papunovela y tal que es uno de los sobre todo en la primera etapa uno de los son las páginas centrales y y lo que sí sí lo que más éxito tiene lo que más se lee es la papunovela en primer o sea la gente lo primero que supongo que haría es un machismo total y el que es bueno pero bueno también he de decir se puede se puede defender al papus se puede se puede se puede o sea eso que dices es absolutamente cierto el papus era machista la cuestión es que los chistes que se publicaban hace 40 años ahora son impublicables y son políticamente claro pero es igual el lector era machista entonces pero sí y no solamente la machista es que si tú miras los chistes de homosexuales te caerás al suelo y si miras los chistes de muchas cosas te caerás es que yo tengo una anécdota cierta yo hace no hace demasiado en el 35 aniversario del jueves que ya nos queríamos hacer un especial y yo no sabía una de las ideas que surgió fue hacer una recopilación de chistes publicados en el jueves y que ahora ya no se podrían publicar por corrección política me empecé a mirar los primeros números y cuando llevaba un par de años vistos le dije a Maite que entonces era la directora dije Maite no podemos hacer este extra por reputación propia y porque hundimos a un montón de dibujantes porque yo que sé no quiero citar nombres pero Forges hace 40 años a la señora que le pegaba al marido la llevaban al psiquiatra por histérica y era un chiste muy divertido y ahora ahora claro es Forges te dirá que ni lo ha hecho pero está dibujado pero esto era así digamos este país era así de eso nos tendríamos que alegrar de que ya no somos así pero yo creo que ahora ya nos hemos llegado a otro extremo que tampoco considero esa es otra pero es otra discusión acabo mi turno de defensa y un poco eso se cuestiona la posición libertaria de tratar a la mujer y a grupos sociales pues como más o sea y aljar retratando a los enfermos de tal idomidad vamos entonces eso cuando ves un poco los estereotipos más utilizados la mujer provocativa hay dos tipos de mujeres o la mujer provocativa o tu esposa que te amarga o sea esos dos y un poco eso la belleza esto es de esto ya lo hablaré en otro bien y un poco por lo que hablaba de eso que hay un pico de destape sexual pero el resto de temas que más o sea para mí fue una revista que destapó de sexual y también de manera política lo que me ha traído también de la manera de vemos que son los dibujantes y parece que los dibujantes pues solo saben de dibujar pero el bagaje cultural que hay detrás de cada uno de los autores de la revista El Papus a mí personalmente me ha sorprendido la riqueza de lectura bueno el cine son cuatro páginas de la revista a nivel de crítica cinematográfica espectacular es decir son personas y precisamente ese bagaje es lo que a veces te permite jugar y le estás hablando a un lector utilizando un paralelismo con una película con un libro y a eso creo yo que los censores muchos no llegaban utilizan el lenguaje en el sentido de ripios y refranes son maestros o sea yo he descubierto refranes con el Papus luego también es una cosa contradictoria porque tienes un bagaje cultural muy amplio y todo este tipo de estrategias pero luego son capaces de utilizar el lenguaje más de la calle y mezclar las dos cosas a la vez entonces hace que le gustes a gente de dos dos rangos sociales diferentes esto es una de las viñetas que muestran un poco la riqueza diva de cómo te está contando un poema y te lo cuenta un grafitero de la calle un poco esto es demasiado ya análisis y un poco lo que me sorprende también de las expedientes y querellas es que ellos estaban obsesionados tanto desde el punto de vista administrativo como los jueces es por todo aquello que retratara esa represión moral ¿no? al artículo 2 de la ley de prensa y realmente no señalaron con el dedo las mejores viñetas entre comillas o más críticas no sé si eso también está hecho un poco a propósito porque si yo no te señalo cuando señalo es cuando todos se fijan en ti entonces a veces no sé si les interesaba algunas viñetas muy gordas denunciarlas eso igual lo podéis contar más vosotros yo es que creo que era muy aleatorio había un fiscal de prensa y este señor se dedicaba a ver todo lo que se publicaba y ver qué es lo que había querellable en esas publicaciones yo creo que hay semanas que no daba abasto y no miraba al papus y esa semana no había ninguna demanda y a lo mejor esa demanda esa semana coincidía con que había una cosa muy demandable pero yo siempre tuve la sensación de que era muy azaroso de que ese hombre trabajaba más o menos y según lo que trabajaba y según lo que leía encontraba más motivos de querella porque yo tengo el caso particular yo tengo juicios por un personaje que hacía que era Dios y no eran ni las historietas más fuertes ni las más ofensivas ni muchísimo menos y después de ir a un juicio de lo criminal y que me condenaran yo seguía publicando todas las semanas la historieta y no pasaba nada o sea es una situación muy azarosa pues a veces sorprende bueno y también os incluía aquí un poco por mostrar todo ese trabajo de archivo que también he realizado sobre el PAPOS y que creo que es una riqueza que debe salir que es un poco lo que contaba Francesc que es lo que pretendo en el libro y es como en los primeros números después de haber ya recibido los primeros pliegos de cargos por los números 7 y 8 ya a Quiroga el abogado les dice mirar la estrategia va a ser ir expedientando y ya en el momento que consideren suspensión o sea eran un poco las dos estrategias que siguieron que igual expedientaban de esa manera azarosa pero ya tengo esto aquí y cuando me interese te suspendo bien la valoración periodística que hago de esta revista para acabar es en primer lugar la originalidad en el diseño son piezas combinadas y con un mensaje suma a la baba si algo le distingue al PAPUS es la mala baba y esta situación que estaba retratando José Luis de esa represión igual la hemos entendido porque ahora mismo hemos vivido otra que es lo que también le ha dado lugar a algún otro tipo de productos satíricos este tipo de revistas nacen cuando está todo tranquilo y estable no tienen la fuerza de una situación de injusticia es una revista de reflexión sobre hechos que prácticamente todos los lectores son personas que se informan diariamente ha servido la verdad en camisa con diferentes estrategias comunicativas el PAP el IBA disculpad Jordi Amorós pues crea una historieta y en vez de enumerarla con números cronológicos pone sílabas y si tú unes las sílabas ese es el tema de ese es el inicio de la suspensión de los mensajes que entre otras cosas le llamaba cabronas del sol y entonces cabreados se dieron cuenta una y ahora no me toca ni hablar es de las anécdotas que yo cuando llego al PAP a compaginar por el chave lo primero que me dice que yo tuve en el PAP precisamente de enero de 75 hasta la suspensión en junio del 18 de junio después de enero cuatro meses extendidos también me dijeron que podía ser allí y lo parque me marché y dice no, no que te pagamos seguimos aquí y estás jugando el dominio jugando a lucha fútbol en un pasillo en un plan de la venta no, no es verdad pues precisamente una de las cosas que me dice Charlie y el director vigila a Jordi al ja es que no me dice cada pero que siempre había que estar por la vez porque en eso que acabas de decir así me va y eso es simplemente ir a la colección no lo hacía tampoco había que buscarlo estaba todo entre líneas y ponerte como un crucigrama la barbaridad de la tierra si de hecho que a veces tiene que ver con la propia historieta y a veces no él tiene obsesión por la toma de invierno que ellos que ellos si eso es una de las estrategias luego Xavi por ejemplo tiene una mosca entonces quien tiene la sobre mosca volando es lo peor es la manera de ridiculizar a una persona y así tantas vituperada constantemente porque molestaba los poderes fácticos cuando ya estaba caída la bomba la revive porque claro realmente fue un revulsivo de la revista pero ya con el jueves pues la la lucha es semanal en el diario en el kiosco hasta que finalmente no cobra la fuerza así que intentan recuperarla por un lado luego también la revista acaba muy mal porque entre los gestores y los dibujantes nace durante siete números el PUPAS los dibujantes crean el PUPAS y el y Carlos Navarro trata de continuar el PAPUS pero con una redacción totalmente diferente duran unos meses y ya luego ya fueron recopilatorios de la revista un poco en el sentido editorial de intentar seguir ganando una cosa es que hay un papel en las revistas que no no suele ser muy apreciado porque no es visible pero es el el director artístico es decir el PAPUS la dirección artística la llevaba Jean que era una persona moderadísima no tenía pero realmente era el que el que mantenía los equilibrios cuando se va al jueves en realidad viene también y va vuelve y va al cabo de dos meses en diciembre del 77 vuelve al PAPUS pero y va que es un maravilloso autor es un pésimo director es un tipo que falta el respeto a los colaboradores que les insulta que no les gusta nada de lo que hacen que les hace que un Carlos Jiménez que era un peso pesado le trae una historieta y le dice esto es una mierda y le hace un guión y en el humor hay una cosa muy curiosa y es que un guión de IBA hecho por IBA es una genialidad y un guión de IBA dibujado es el trazo del dibujo el bocata la rotulación hay una serie de cosas que cuando se alteran no funcionan y entonces lo que le pasa realmente al PAPUS en mi opinión es que perdió a Jean y sin Jean dejó de haber este arquitecto como ha dicho Fermín que moldeaba todo lo que pasa es que desde que Jean se va del 78 no digo que no que Jean todo el mundo me lo destaca como una figura clave absolutamente pero claro dura del 78 al 83 84 o sea que que son años o sea que como bien dices IBA era grande grande de peso grande de mal genio y grande de genialidad o sea era grande en todo era un puto genio sí que muchos le decían tienes que hacer un dibujo de esto pero empezará con esto seguirá con esto y acabará con esto entonces te quitaba la arquitectura era muy mal muy mal arquitecto eso es así hay gente que es un gran solista pero no sirven para director de orquesta aparte que Lina además de la dirección artística no hay que olvidar que ha sido uno de los grandes dibujantes eso además dominando el color como nadie las caricaturas que tenía en Barrabá bueno en Bernabéu y si hay algo que lo ves ahora y dice sí que dices sí realmente es todo un cúmulo de factores porque luego también todo el gasto que hicieron en las defensas judiciales ante ese juicio que realmente nunca se ha cerrado porque a las personas que pusieron la bomba los juzgaron por o sea por ser explosivos no por ponerlos claro entonces qué decirte ahí también hay todo luego también la prensa diaria cada vez apuesta más por el humor gráfico ahí también no es un pez gordo como tiene el jueves que tiene detrás a un grupo fuerte a esto los ha dejado el ron de Godó de todas las maneras bueno el jueves lo abandonan el 82 el jueves el 82 el grupo Z nos comunica que cierra la revista porque está perdiendo no sé cuánto dinero y cierra la revista y es Jim el que dice oye porque no nos la quedamos nosotros a mí nos hubiera pasado en la vida por la cabeza y Jim tiene la idea y yo he visto de cerca este trabajo de modelación de equipo o sea Jim era tenía una idea muy clara en la cabeza y es que una revista tenía que tener redacción ahora parece en tiempos de ordenadores es muy pero es fundamental o sea el Papus funcionó muy bien cuando había redacción y cuando jugaban a fútbol en ese pasillo que decía Fermín y cuando jugaban a fútbol con los policías que venían a a vigilar la redacción y este tipo de cosas y cuando se iban a tomar cubatas juntos y cuando comentaban la película esa que habían hecho la crítica y deja y deja de de funcionar cuando no existe este y este nexo de unión el Jim era el que el que lo hacía perdóname pero sería acaba de dar un plena día mi mejor etapa profesional a pesar de ser fuerte yo estaba empezando desde el mismo la del pago pero luego he tenido que sufrir la enfermedad con el niño del virus y tal una revista de humor si no hay buen ambiente en la redacción si no se lleva todo el mundo bien si no juegan al toque si el director el señor el señor el señor el señor el señor diciendo que tenés que cerrar que tenés que cerrar que no llegamos y tal y el último día hay gente rey trabajando un ambiente extraordinario todo a través del mismo si 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 Es decir, el ambiente, supongo que a través del jueves, cuando mejor está estudiando Juanera, cuando, que yo también como lo conozco, cuando mejor ambientaría la verdad. Sí, sí, sí. Porque eso se traslada al producto y la gente va, y entonces a los productos extraordinarios. Ahora, si hay inseguridad… Es que entonces el lector tiene la sensación de que forma parte de un grupo. O sea, hay un pequeño colectivo en redacción y el lector se suma a ese grupo y se forma… O sea, yo creo que el lector del Papus o el lector del jueves, el habitual, tiene la sensación de estar perteneciendo a un grupo y eso es maravilloso. Entonces, hay una conexión fantástica, incluso cuando te equivocas. Porque entonces te riñe, pero te riñe como amigo. Hombre, tío, no me hagas esto, tú no me puedes publicar esto. ¿Cómo me has publicado este chiste tan machista? Y tú, como te estás hablando con alguien de tu grupo, le pides disculpas. Y dices, hostia, tío, se me ha pasado, me he equivocado. Ruego aceptes las disculpas. Intentaremos no volver a hacer este error que hemos cometido. Y todo eso hace algo, un nexo de unión, que es lo que el Papus hasta el 77 tenía, creo yo. Pues eso, y un poco… ese ha sido el valor de la revista. Y a mis causas del cierre del Papus, sin duda, hoy añado esta que habéis comentado. Muy bien, muchas gracias. Vamos entrando en calor, cosa que es muy agradable y el debate se cruza y me parece estupendo. Bueno, va a intervenir ahora José Hilario Font, que es una figura insigne de la historia de nuestro periodismo. Y en este caso no es ningún adorno el apelativo. He tenido el placer de entrevistarle dos veces. Y las dos veces mencionó una idea que siempre se me ha quedado en la cabeza y que yo creo que sintetiza con mucha fidelidad su pensamiento como promotor de prensa. De todo tipo de publicaciones, la lista sería interminable, a lo largo de 55 años. Y me lo dijo las dos veces. Dijo, mira, una idea editorial, por buena que sea, la mejor del mundo, solamente dura cinco años. Entonces, luego hay que dejarla. La vendes, te la sacas de encima y vas a buscar otra. Porque lo que importa es buscar, no tanto encontrar. Y así ha sido la vida periodística de José Hilario. El hombre que ideó, se ha dicho aquí, Barrabás, en 1972. Luego intentó encontrar un pulgarcito para adultos con por favor, año 74. Después un semanario de información general diferente como interview, año 76. Y después, año 77, el jueves. Y otras muchas ideas editoriales que se nos van más allá del espacio que estudiamos. Ideas editoriales que cristalizaron en publicaciones de gran influencia, muy innovadoras. Y que transformaron justamente lo que estudiamos, que es el mercado de la prensa no diaria. Con los diarios, con los periódicos, José Hilario no quiso. Nunca entró, nunca estuvo cómodo. Cuando Antonio Senso le pidió que ideara un periódico popular que renovara la manera de presentar la información a finales de los 70. Y en Z empezaron a gestionar lo que sería el periódico de Cataluña. Él se confesó incómodo, no quería hacerlo. Lo empezó a hacer, pero no quería hacerlo. Demasiado peso, demasiada gente, demasiado grande. José Hilario se formó como promotor de mercados nuevos en la editorial burguera a finales de los años 60. Vendiendo cromos y buscando nuevos públicos, nuevos mercados. Y esto es muy importante. Luego se llevó a la prensa esta visión renovadora de la difusión. No hay publicación posible si no consigues primero una audiencia nueva. O la encuentras o la creas. Lo intentó, he calculado, unas 100 veces a lo largo de su vida profesional. Aunque la lista es muy discutible, se puede ampliar o recortar. Con especial éxito en las revistas de humor. Unas publicaciones que en la transición, como sabemos, resultaron, se habla justamente hoy de eso, completamente innovadoras y diferentes. Unas revistas que se hacían con cuatro duros, pero que exigían sobre todo talento y coraje. Y una redacción, que es lo que nos acaban de explicar. Muchas gracias por estar aquí. José. Bueno, como dice Francesc, el punto de partida es bruguera. Pero puedo ir incluso un poco… Esto es como lo de Atapuerca. Cuando empiezas a mirar encuentras fósiles. Y en ese sentido, yo quizás hoy en día ya sea un fósil de, sobre todo de la prensa, de la prensa semanal o de la prensa mensual. No del diario, como ha dicho Francesc muy bien. Realmente, el punto de partida es que yo empiezo a estudiar periodismo en Barcelona, en la misma promoción que Vázquez Montalbán, por ejemplo, para dar una referencia. Pero no hago el curso final de Madrid porque me pongo a trabajar. Y realmente yo solo estoy licenciado en prensa infantil, cosa que no he hecho nunca. Pero es un hecho. Bien, entonces, realmente cuando yo entro en Bruguera, no olvidemos una cosa. Bruguera tiene dos connotaciones. Una es una editorial que crece, una editorial que ha encontrado unos caminos muy interesantes a nivel negocio. Pero que al mismo tiempo hay un punto de partida que es que su padre había sido un editor antes de la guerra de temas escatológicos, de humor, o sea, una cosa realmente que estaba ya dentro del mundo. Y él fue comisario político durante la guerra, Francesc Bruguera. Pero cuando estamos viendo el perfil de lo que hay en Bruguera y la gente que él ha reunido allí, porque hay gente que tiene un fondo político importante, aunque no salga o no se utilice, sí hay un hecho. En Bruguera hay una base de humor. Las hermanas Gilda de Vázquez, por ejemplo, o lo que después ya fue Mortadelo y Filemón, o los Zip y Zape. No olvidemos una cosa, ahí hay humor. Y no solo hay humor, sino que hay además sátira. Hay sátira social. Aquí estamos hablando de la pobreza, de la posguerra, estamos hablando de las familias, de los viejos, de un montón de cosas que están ahí de sustratos. Y realmente dices, bueno, esto es un embrión, pues no lo sé si es un embrión, pero realmente sí hay algo ahí interesante. De todos modos, cuando yo paso a las revistas, al tema de humor que se plantea hoy, hay un paso intermedio, porque yo debutó como editor con la revista Bocaccio. La revista Bocaccio es todo lo contrario, en principio. La revista Bocaccio es una revista elitista, es una revista de un sistema de vida no solo capitalista, sino absolutamente snob. Viene a ser, en algún momento ha sido definida de muchas maneras, pero hay una causa, un tema realmente curioso. Aunque no lo creáis, es la revista que más molestó al régimen. La revista Bocaccio no solo tuvo un censor para ella sola, teníamos un censor en Madrid, para nuestra revista, para la revista, sino que realmente cuando me pidieron que la cerrara, a cambio, me ofrecieron poder publicar cuatro revistas nuevas en una época que no daban permiso para nada, cuatro revistas nuevas, podía importar y distribuir todo el fondo editorial del grupo Filipaki de París, eran otras las cosas que me daban, y eso permitió que naciera, por favor, cuando era mucho más peligroso, por favor, de lo que nunca fue Bocaccio. Pero, ¿por qué Bocaccio? Porque coincidieron unos hechos muy curiosos. Bocaccio era una discoteca de Barcelona que en su momento reunió a una élite intelectual, esnovísima, sinceramente podría decir una barbaridad, pero a ver si lo entendéis, que estaban allí solamente con la intención de follar, nada más. Ese es el fondo de la cuestión. Era una escapada a un futuro inmediato en aquel momento. Y la revista Bocaccio, que se habló de la Ghost Divine, la Ghost Divine es un invento de su momento, como otros muchos que se plantearon con sus viajes, con sus salidas, con las primeras fiestas con cocaína, con viajes realmente extraordinarios para lo que representaba esa época, con la primera salida del armario del grupo homosexual o gay de Barcelona, digamos, de élite. Bocaccio representó en aquel momento, con la capuchinada, con el tema de las ayudas, una cierta sensación de que pasaba algo. Había un grupo intelectual que yo he definido como el Partido Comunista de cada que es, que entre semanas se reunían en Áncora y del Fin, en la librería de la Diagonal, donde había algunos libros de estos prohibidos, donde había... Pero bueno, eran unos comunistas que el fin de semana se iban a Cadaqués o se iban a Perpiñán a ver películas. Y el Partido Comunista de cada que es, en su momento, tuvo su fuerza y hoy la tiene todavía en Menorca. No olvidemos, lo que hay en Menorca es lo que ha quedado del Partido Comunista de cada que es, incluido a Ana Belén y el resto. Bueno, es una manera de entenderlo, o una manera muy particular de verlo. Pero sí que os aseguro que en el 74 el régimen estaba muy tocado, porque cuando se inauguró Bocaccio en Madrid, se asustaron, porque parecía como si esas ideas súper novedosas, intelectuales, críticas, se traslaban a Madrid, eso era peligroso. Bien, pero esto, he hecho este análisis solamente para que os situéis, punto. De ahí pasamos a las revistas de humor. Pero realmente, claro, ¿cuándo es la primera revista de humor? La primera revista de humor nace cuando yo estoy haciendo Bocaccio con Javier Godó. Y entonces yo le propongo hacer Barrabás. ¿Por qué Barrabás? No la invento yo. Me la viene a proponer y va y Oscar. Me proponen una revista y digo, bueno, a mí me gusta la idea, esto puede funcionar. Puede funcionar. En aquel momento, pues, está bien. Entonces, claro, hablo con Javier Godó, porque realmente en esos momentos todavía tenemos la dualidad de Carlos Godó, padre, Javier Godó, hijo, como ahora tenemos la de Javier Godó, padre y Carlos Godó, hijo. Elf Editores, creo que era, ¿no? La empresa. Elf Editores. Se hace una empresa, elf Editores era la empresa que tenía Bocaccio. Y es la empresa que se plantea la idea de Barrabás. A mí me gusta la idea de Barrabás, se la propongo a Javier, Javier le da miedo de entrada, pero me dice, bueno, que hagamos unos números cero a ver qué pasa. Y hacemos cuatro números cero. Cuatro. Y en esos cuatro números cero, que no sale ninguno de ellos, que se paran a tiempo, por decirlo así, es cuando ya vemos lo que a veces habéis dicho de cómo era y va. Se iba y venía. Cada vez que se decían que no iba a salir, se iba. El día volvía también. Y el personaje ya es conocido. Hasta que al final llegamos al día que hay un Barcelona-Madrid. Y yo le digo, Javier, o la editas tú o la edito yo. Pero esto va a salir. Y entonces Javier me dice, bueno, pues que salga, pero cuidado, estate tú el domingo por la noche, procura ver qué pasa, vigílalo, etcétera, etcétera. Y así empieza Barrabás. Posteriormente, a mí me reconoce Javier, que Barrabás ganó más de 50 millones de pesetas de la época y se compró un Porsche. Yo no me pude comprar nada, que quede claro. Está comprobado que tuvo con OJD 200.000 ejemplares. Ha batido Barrabás, en la mejor época que dura poco, 200.000 ejemplares con OJD y prácticamente sin publicidad. Nada, nada, cero. Pero el cupón, había un cupón, no sé. Nada, nada, nada. No había nada. Eso fue un patio rico. Bueno, Barrabás tiene ese éxito, es divertida, lo hacen… Bueno, yo, claro, me peleo con ellos cada domingo por la noche, eso es evidente, ¿no? Siempre hay una historia o no. Y Barrabás, viendo para el final, muere cuando Carlos Godó, el padre de Javier, le tocan la atención por un tema de orantes y los negros y tal y cual, y dice que se acabó. Bueno, prácticamente es un se acabó al mismo tiempo casi que el Papus. Porque en el Papus ocurre algo parecido. Y me voy a pasar al Papus precisamente para seguir a María y quizás a lo mejor yo le digo algo que le ayuda o no le ayuda, o ya lo sabe, pero bueno, decírselo. ¿La negra? ¿Qué? ¿La negra en la portada? No, lo de Barrabás. No, en el Papus. No, en el Papus. No, en el Papus es otra historia. El Papus es otra historia. El Papus es que hay que partir de una base y la siguiente. Es muy sencilla. Yo tengo una visión, vosotros tenéis una visión como, quizás como lectores o en este caso como dibujantes, como escritores, como estudiosos del tema. Estáis, estáis. Pero yo tengo un punto que vosotros no tenéis. Yo tengo una visión de editor propietario. Que posteriormente José Luis Martín llega a tener esa visión porque llega a ese punto. Pero él llega, yo salgo. O sea, yo parto. Es una diferencia importante. Es partir de o llegará. Bueno, pues este partir de significa que cuando se plantea Barrabás hemos de poner un director. ¿Y a quién vamos a poner el director? Entonces Javier dice, bueno, pues tengo un amigo mío que se ha quedado sin dinero, que tiene un montón de hijos, que se ha quedado sin trabajo, que es casi familiar. Javier Echari. No sirve para nada, pero lo vamos a poner de director. Dejemos las cosas claras porque ese es el punto de partida. Y Javier Echari encuentra dentro del grupo una persona que él lee, que es Carlos Navarro. Que este es un trepa dentro del sector, como los hay, normal. Y que en el momento en que Carlos Godó le dice a su hijo que basta del papus, porque esto no puede ser. Porque hasta ese momento, lo curioso del caso, en este aspecto, con Javier Godó y con la familia Godó, es divertido. Porque a mí cuando Carlos Godó me defiende a que la codorniz es lo máximo. Y yo le digo, está muerta. Carlos Godó era el dueño de la codorniz. Y yo le digo, oye, está muerta. Y yo le digo, está muerta, esto se acabó. Y bueno, no me echó de despacho, porque no me echó, pero es igual. Tampoco podía echarme, no tenía nada que ver con esto. Pero en realidad, tenemos que, en un momento determinado, Javier está haciendo cosas al margen de su padre. Y mientras el padre no se fija o no tal y cual, se van haciendo. Con lo cual, de golpe ves que está metido en un tema como Barrabás, que está metido en el papus, que es absolutamente contrario a lo que la figura del personaje de Conde de Godó y de la familia Godó. Bueno, esto transmítelo hoy. ¿Cómo es posible que la familia Godó tenga RAC como emisora de radio, tenga el Canal 8 como televisión, tenga La Vanguardia como pediario? Eso no se entiende. Conociendo a los personajes, su historia, su genética, su punta de partida, dirías, bueno, aquí hay algo raro. Pero bueno, curiosamente, es que ya viene de lejos. Al negocio es el negocio. Esto ha quedado claro por siempre. Cuando Carlos Navarro y Charly, porque Javier tiene que abandonar, se quedan con el papus, no lo olvides, María, lo que están buscando es ganar dinero. Entonces, tiene sin cuidado lo que pone el papus, el que lo hace, el cómo lo hace, el que va a salir. Y cuando sale la bomba, yo no digo que la pusieran ellos, pero estaban encantados. Es así. O sea, yo creo que las cosas hay que, en un momento dado, ponerlas en claro, porque si no, cuesta mucho de entender. Pero realmente el papus es muy importante y tú has hecho un excelente trabajo. Esto ya te lo digo. Pero en todo ese mundo hay distintos tipos de humor. Estamos de acuerdo. Y va, es un seguidor de Charly Doe y del canarte en China. Bien. Oscar es un seguidor de Bruguera. Él es un seguidor de Vázquez, de Mortadero y Filemón. Esto es, este es humor, ese humor de la calle. Que esto es, para mí, básico, para vender. Ese fue mi error muchas veces. O sea, no mezclar todo ese humor. Porque lo que te ayuda a vender es esto. Porque no olvidéis una cosa. Por favor, jamás ganó un duro. Y esto, esto... Pero en cambio, después, en su momento, y Nacional Show, tampoco ganó un duro. Que es el humor que Gini y yo entendíamos. Es el humor anclosajón. Es el humor del punch. Es el humor del Nacional Lampo. Eso no tiene... Curiosamente, nos gustaba mucho, pero eso aquí no hay quien lo compre. Y cuando te das cuenta, ya has perdido un montón de pasta. Por hablarlo de una forma medio vulgar. Pero bueno, realmente, yo creo que, efectivamente, el humor fue la gran válvula de escape durante todos esos años de transición. Porque la transición no es el 76. La transición empieza antes. La transición empieza prácticamente en los años 70. Y la transición continúa... Con la muerte de Carrero Blanco. Mejor dicho, con el atentado... Con el atentado de Carrero Blanco. Pero bueno, es que realmente, es que hay puntos ya en esa etapa. De que ves esas fisuras. Y que mucha de la gente con la que hablas del régimen ya no son tan del régimen. Ya es gente que está pensando. Ya es gente que quiere y está planteando un cambio o una evolución. Y eso lo notas incluso cuando yo me siento... A mí, por ejemplo, pues, con el punto de partida es cuando mi Sánchez Bella me llama y me dice mañana le quiere a usted aquí a las 10 de la mañana porque qué barbaridad han publicado ustedes en Bocaccio. Yo digo, ¿qué hemos publicado? Y dice, mira usted la página 70. Yo miro la página 70, cuestionario Proust hecho por Marse y veo una manzana partida por la mitad. Yo digo, oiga, que es una manzana partida por la mitad. Y dice, ¿y lo que parece? Es lo que parece. Al día siguiente yo voy a Madrid, me reúno con el director general de prensa, no con él, porque Sánchez Bella no me recibió, por supuesto, sino que me recibió José Luis Fernández y Fernández de Madrid, que era hijo de Fernández de Asís. Y este chico ya era alguien que pensaba. Este es el que me aprobó el por favor. Y me permitió que se llamara por favor. No me permitió que se llamara séptimo de caballería, pero sí me aceptó que se llamara por favor. Y entonces me dice, mira, lo siento mucho, pero tengo que ponerte un censor. Y efectivamente llama un señor, me viene, me lo presenta y nos vamos los dos a su despacho. Y este señor, que era un señor de unos 60 años, me dice, mira, yo estoy a punto de jubilarme y estoy aquí, no hago nada. Dice, por lo tanto, vamos a tratar de llevarnos bien. Me parece estupendo. Bueno, tú me enseñas lo que vas a poner, yo te hago comentarios y vamos ajustando el tema. Me parece muy bien. Entonces yo lo invitaba, este señor lo invitaba a tomar copas en Bocacho de Madrid. Y en Bocacho de Madrid había una televisión donde pasábamos fotos. Yo cuando él venía, ponía fotos muy fuertes. Porque al día siguiente, cuando le llevaba las vías, ya no las encontraba tan fuertes. Claro, es que realmente os advierto una cosa. Yo he trabajado muy cómodo con la censura. Porque sabía lo que, hasta dónde y cómo. Y bueno, era cuestión de, si no estaba dispuesto a no estar limitarme o encontrar las fisuras, pues fué a funcionar. Con este señor tuvimos una relación magnífica. Después lo nombraron director de información y turismo en Barcelona. Vino a Barcelona, no conocía nadie de Barcelona, con lo cual fui su cicerón en Barcelona. Lo introduje en la sociedad, por decirlo de alguna manera, de Barcelona. O sea, lo llevé al Bocacho de Barcelona, que es de lo que se trataba. Y este señor después, con la transición, tuvo una vida política importante. Fue gobernador de Murcia y gobernador de Albacete. O de Alicante, sí que... Bueno, o sea que, señores, la vida tiene esos juegos. Bien, realmente, quizás, en este planteamiento, la revista probablemente más importante de humor que yo he editado ha sido, por favor. Y fue un error. Fue un error porque realmente era una muy buena idea tener a Marca de Montalbán, tener a Marse, tener a Perig, tener a Forges, tener a Maruca Torres. O sea, el equipo era fenomenal. El equipo era fenomenal, pero realmente el problema es que eran unos iluminados. O sea, lo de vender revistas les tenía sin cuidado. O sea, en lo cual, entonces, hace la cosa muy difícil. El único, el único personaje, digamos, que podía tener gancho a nivel de calle era Martínez Elfacha. Y este es un personaje que sobrevivió muchos años precisamente por eso. Pero no, no hace, no entramos en lo que teníamos. O sea, el gran éxito y el gran éxito en su momento del Papus y el gran éxito posteriormente del jueves. ¿Y por qué el jueves ha durado hasta ahora? Es porque supo entender que dentro de todo Óscar y va y una serie de dibujantes eran fundamentales. Porque esta era la base de venta. A partir de ahí tú podías añadir lo que quisieras. Podías añadir la crítica de un tipo, la sátira de otro, atraer a un público más intelectual. Pero quien te hacía ganar dinero eran los que seguían a Óscar y los que seguían en cierto modo ahí va. Pero sobre todo a Óscar. Esa es mi opinión. Porque Óscar es el equivalente a lo que fue en Bruguera en su momento Vázquez y en su momento Portadillo y Fiedemont o la Cácero y el Tercebe o las Cáceres de ese tipo. Pero esto... No es para que veáis lo que es la actualidad de esto que hablábamos antes de antes y tal. A ver si recuerda esta portada de Por Favor del 4 de octubre del 77. Ahora lo podéis ver. ¿Qué actual es? El peligro catalán. El peligro catalán. ¿El problema o el peligro? El peligro catalán. El peligro catalán. Sí, sí. Si esto ya... A ver, no nos engañemos. La visión que tenían del momento y del futuro tanto Manolo como Peric estaba muy claro y estábamos todos en el sentido muy de acuerdo. Pero realmente no supimos en Por Favor la prueba está que nunca pasamos de 20.000 ejemplares de venta. Pero esta portada... Claro, en Madrid se tenía que cabrear. No, pero que se cabrearan... A ver, a mí que se cabrearan ya entraba dentro del juego. Porque además, te vuelvo a repetir, dentro del juego, cuando nosotros nos suspendieron los cuatro meses de publicación... Un poco después de esto. Un poco después de esto. Pues era aquello que estuvieron... El Consejo de Ministros estuvo dudando entre suspender a cambio el 16 o a nosotros. Y le tocó la China... Le tocó la China... A Por Favor. Pero bueno... Pero le sacaste mucha gracia después. Claro, no. Porque entonces yo... No, me llamó el director general de prensa y me dijo a ver a Madrid y hablamos y yo fui a Madrid y le digo ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y le digo pues mira, mientras pasa esto déjalo sacar otro producto y el producto que dice ¿cómo lo vas a llamar? Y le digo pues mira, por favor, muchas gracias y si me suspendes de este te llamaré no hay de qué. No, no, fue una conversación... En ese sentido, calzón quitado, ningún problema. O sea, por eso repito que yo nunca me encontré mal cuando no tuve un problema grave con la censura. y eso que la... me la salté montones de veces, no va por ahí la cuestión. De todos modos, volviendo al tema general que hoy se les he planteado, el humor de Madrid y el humor de Barcelona no se parecen en nada. Y el de esa época menos. La contornilla de hermano lobo es una cosa. y el humor de Peridis, el humor de Máximo es un humor, pues bueno, yo diría, por llamarle algo, pues es el humor de Madrid o el humor que ellos creían que era intelectual en Madrid. El nuestro era muy diferente, la prueba es que todos los dibujantes y todos los escritores que ha habido dentro de las revistas nuestras pues dan una prueba de ello y la prueba es que Forges era una cosa injertada porque a Forges aquí no le gustaba a nadie. No nos equivoquemos. Ese fue un poco el juego nuestro para desmontar a hermano lobo y para que tuviera salida en Madrid y no nos sirvió de nada. ¿Puedo hacer una pequeña? Sí, sí, sí. Yo creo que hay un problema geográfico. Sí, también. Yo creo que Oscar, Iba, Ja, ese tipo de gente tenían a 150 kilómetros la frontera y salían los fines de semana, ellos dicen que hay películas de arte y ensayo, no vamos a entrar en el tema porque al lado del arte y ensayo había las de tetas, pero bueno. El caso es que ellos volvían de Le Boulou, volvían con Canarsen-Shenés y con Ara Kiris y este era el modelo. Cuando empezamos a hacer el jueves, nosotros queríamos hacer el Charlie Hebdo y el primer jueves es un bicolor imitación del Charlie Hebdo. Es mucho más difícil eso para la gente de Madrid y se nota en que como además en este país no hay escuelas de arte que como en el mundo anglosajón uniformiza un poco los dibujantes, en realidad los dibujantes en Madrid son personalísimos, es decir, de Chumi Chumet a Forges a Máximo, hay muy pocas influencias foráneas, hay algo de Ronald Shirley en Mingote y en el primer Máximo, pero en realidad no hay influencia, es una escuela muy, muy, muy autóctona y entonces como es tan autóctona y que sus únicos reflejos son el tono y el miura de los antecesores de la Codorniz, acaba siendo un conjunto de dibujantes absolutamente eso, independientes unos de otros y tal, lo cual dificulta, yo vuelvo a mi teoría, el hacer una redacción porque las revistas de Madrid no tenían redacción. El señor Álvaro de la Iglesia vivía en un despachito con un maquetista y los dibujantes le dejaban un sobre con chistes abajo y entonces él luego se ponía con el maquetista y los maquetaba y una vez me dijo Chumi Chúmez dice yo supe que Hermano Lobo no funcionaría cuando la gente me llamaba por teléfono y decía oye, te he dejado unas cositas en la portería unas cositas quiere decir que el dibujante hacía chistes enviaba uno a su diario otro a la revista y lo que le quedaba lo mandaba a Hermano Lobo y eso hacía que Hermano Lobo no conectase tanto con la gente la verdad es que creo que lo he dicho antes pero lo repito con la persona dentro de todo este grupo heterogéneo con los que he tenido contacto a nivel de las revistas de humor o que han trabajado conmigo o que han formado parte de las redacciones que yo digamos de manera si no o menos he supervisado por ejemplo en la redacción de por favor el triunvirato que representaba Marge Montalban Perit y Marse era impermeable o sea tenías que negociar cada ya ha formado parte del juego que tuvieras que negociar pero no era fácil pero quiero decirte que en este sentido pues no sé pues lo ves el jueves fue mucho más fácil porque el jueves ya fue ya fue una cosa que era un poco un resumen y con Gin nos entendíamos muy bien o sea el jueves es un tema entre Gin y yo que lo tuvimos claro sí, perdona el jueves es un tema entre Gin y yo que lo tuvimos muy claro y que fuimos integrando digamos dibujantes y escritores que estaban digamos en esa línea y realmente lo sabe José Luis pero el alma el alma del jueves fue allí en su momento dado cuando yo regresé al grupo Z y con lo cual me llevé el jueves otra vez al grupo Z pusimos de director un poco lo mismo que había pasado con Echar y a quien ponemos pues vamos a uno que no sabemos qué hacer con él y pusimos servite de director y tú sabes que es así pero realmente no pintaba nada y por suerte no pintaba nada y eso salvó el jueves y salvó el jueves porque además quien en aquel momento era la única persona que podía poner una pega importante era Antonio Asensio y a Antonio Asensio le gustaba y cuando además lo pusimos en los créditos porque a él le gustaba salir y no sé si habéis mirado alguna vez los créditos del jueves como antes habían sido los de otras por favor eran un poco entonces poníamos el que pone la pasta Antonio Asensio y aquí se acababa la historia y estaba encantado pero bueno para nosotros era una forma en cierto modo de además tenía muy poco humor el director de repente el ritmo el ritmo nada nunca la tuvo nunca la tuvo esta es otra historia pero bueno una de las revistas que Gene y yo en aquel momento quisimos hacer y que nos hizo mucha ilusión y fue un fracaso absoluto que era en la época de Playboy fue National Show National Show fue un intento de trasladar el National Lampo de Harvard aquí y eso ni más ni menos ni más ni menos lo cual fue un error monumental no era una revista maravillosa sí de acuerdo todo lo que tú quieras no y además teníamos además era divertido porque nosotros teníamos una relación directa con National Lampo nos escribíamos yo recuerdo escribirles una carta y además era divertido el cómo yo les escribía una carta pidiendo algo o otra cosa y ellos me contestaban en el mismo papel en los bordes de la carta me ponían la respuesta y yo la segunda vez que me hicieron esto les volví a contestar a través de lo que quedaba en blanco del papel porque ya sí estuvimos cambiando una carta como cinco o seis veces ellos nos encontraban divertidos y nosotros más pero bueno esto no va a ninguna parte solamente solamente es una cuestión de hoy en día pero quiero decirte que sí hay que reconocer que al margen ya del negocio al margen de la intencionalidad política hay dos dimensiones los que nos lo pasamos bien porque hacíamos humor y nos gustaba el humor y nos gustaba esto de digamos pincharle la rueda al al poder o detalles de la verbal el que lo hacía por convicción política y el que se metía hasta el fondo en el tema pero el conjunto el conjunto tenía era muy atráctico el conjunto era vuelvo a repetir y yo tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien y cuando al final la época de interview pues todavía me lo pasé mejor porque realmente lo de interview mi único problema es que yo salía de la editorial de estar hasta las tantas y iba a una reunión una cena o algo y todo el mundo quería que les yo quería hablar de otras cosas yo quería hablar de comida de mujeres de fútbol y yo ya estaba harto de hablar de lo que cada día era mi trabajo pero bueno esto forma parte de la vida pero también digo seriamente que esa etapa de las revistas de humor es irrepetible hoy no se puede hacer la situación de hoy por ejemplo cuando yo estaba yo ayer llamé a francés y le pregunté si esta reunión se guía en pie en vista de las circunstancias ¿no? es un hecho hoy en día nos estamos moviendo en una espiral muy diferente que no se resuelve con una revista de humor desgraciadamente ojalá se pudiera resolver con una revista de humor de las de antes o con una cierta capacidad de novedad pero en fin lo importante es que de la misma manera que María ha hecho una tesis y se ha preocupado de seguir al Papos y que por ejemplo sé que hay otros que han hecho una tesis sobre Bocacho o sobre Interview esto es muy importante para los que hemos vivido esa época o por los que hemos intentado hacer algo y lo único que os deseo es que realmente en el futuro seáis capaces de inventar otra vez un humor para este país tendría que ser digital no se hace falta me da lo mismo aunque sea digital ¿verdad que os preguntáis siempre de dónde nacen los chistes y siempre hay esa teoría que si los chistes nacen en la cárcel no lo sé pero hoy en día tal como está la cosa van a salir muchos chistes de las cárcel va a haber cantidad ¿no? pero bueno a ver si somos capaces de aprovecharlo tengo nada más que deciros de momento muchas gracias pues concluimos con Juan Fermín Vilchez se nos ha hecho un poco tarde quizás valdría la pena hacer el descanso y continuar después o ¿cómo estáis más cómodos? pretendía no hablar mucho porque prácticamente se ha simplemente quizás un poquito de la codornil por lo que a mí me por lo que a mí me me hazaña ¿no? por el tema de que ya incluso se ha anticipado un poco al final con el tema la codornil era del padre del conde de Godó don Carlos y Javier Godó era el papo y ¿qué cosa va a ocurrir la que ahora sí vuelvo a repetir si acaso ¿perdó? por las tochas aquí no aquí no es 15 que haces ah yo pensaba que eran las tochas por eso sí que sí es que no no bueno o 15 o 25 no quiero decir que voy a repetir porque no estaba encendido el tema como había comentado Hilario la codornil era del conde de Godó de don Carlos y el papus y y barrabás era del hijo de Javier Godó ¿no? eso ahora tienes va a tener relación por lo que voy a decir hay un momento en que y eso lo sabemos bien Hilario las cosas que hacía Javier no digo a espaldas del padre pero decía que no se entera ni el padre no sé por la cosa esta además el padre estaba rodeado de una serie de personas que continuamente iban detrás diciéndole que Horacio se enteraba Horacio no Horacio bueno perdón en mi etapa si se enteraba no no en mi etapa si pero Horacio es posterior a esto si es que lo que ocurre lo que ocurre es que yo entro en la codornil en el 78 lo que estamos hablando en ese momento Horacio era más importante como jefe de publicidad de la CB Films que como redactor de la vanguardia o sea yo lo digo durante cuando Javier me hace ahí cuando empieza ahí es con su cuenta que es conmigo en el 78 entonces Horacio ya interviene no solo eso sino que lo que pasa que bueno no tengo las imágenes a mi me hizo levantar una portada de la codornil que era el director de la vanguardia director de la vanguardia pero aquí profesor mío en la escuela sí perdón bueno yo antes de hablar un poco de la codornil sobre todo de la codornil de la que yo soy director que en ese tema que hay en ese momento y si influye Horacio porque a mi me levantó bueno me levantó me dijo que por favor que no publicara la portada y tal con el consiguiente cabreo de los dibujantes y de todo hay que ver que estamos en el año 78 que ha sido el año 77 y 78 han sido los dos años más libres de este país en toda la historia y que a estas alturas haya que cambiar una portada la portada era muy simple aunque luego vuelvo a hablar era cuando detuvieron a la hija de Franco con las joyas que la detuvieron que iba a Suiz ¿no? en el aeropuerto era un dibujo de Martín Morales la señora pi 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 pasando por el aeropuerto y el título era el franquismo se pasa al franco no perdón la marquesa se pasa al franco suizo era el título grande la portada la tengo yo guardada todavía es una pena que no he podido traerla porque ese tipo de cosas que las guardo las tengo en un archivo mío en Granada si no lo hubiera traído tengo las dos portadas la que salió la que nos salió y esa noche bueno Horacio me llamó eso no puede salir que tal en las dos de la mañana además como la codornisa hacía en tipografía también bueno y bueno digo bueno efectivamente si el señor conegodo paga y tal digo bueno yo lo admito es decir hay que ser esto era en abril del 78 vale pues es que Horacio aún no había sacado Española del nombre de la Guardia Española no lo sacó en agosto bueno lo que quería decir antes yo escribí a lo mejor lo habéis visto francés me ha comentado yo escribí hace un par de años un artículo en la en el Argonauta Español en una revista de de la Universidad de Montpellier que es francés pero bueno a mí me lo tienen es francés lo tienen bilingüe pero a mí me respetaron lo que pasa que lo han traducido entonces yo escribí un artículo que a lo mejor habéis leído alguno pero que era prensa satírica en España 1970 1970 1980 una década de esplendor efectivamente en esa década en toda la historia de de este país en todo nunca ha estado la prensa satírica como como en esa época hay incluso un periodo de tiempo que que es en el 74 75 que incluso coinciden seis semanarios satíricos eso es absolutamente invencible Barrabás el Papu la Codorní el Manolovo el Cocodrilo Leopoldo y el Jueves no el Jueves no está todavía a ver que me falta uno la Codorní no no si ya sé Barrabás el Papu la Codorní el Manolovo el por favor perdón me faltaba por favor vale eso nunca había pasado cada una con sus características la Codorní ya estaba en la etapa digamos la última etapa del del post-franquismo efectivamente cayó un picado en ese momento está ganando dinero es el Papu no por supuesto bueno yo he comentado algo sobre el tema del Papu que me decía Charry que vigilara porque metía en los circulitos estos a ver que frases ponía porque es que cada vez que metía una frase era catapulón multa y tal y sumando al final con todo el tema de la suspensión porque se metió con el censor y con el fiscal ahora mismo no recuerdo exactamente por qué fue como he comentado antes ha sido la mejor etapa de mi vida y he pasado por treinta y tantos sitios es decir tanto en Madrid Barcelona o en otros sitios estuve desde enero hasta la suspensión jugábamos al fútbol en el pasillo Carlos Navarro salía rompiendo los balones luego se ponían balones nuevos sí pero decían es que para papunovela necesitamos otro balón no la papunovela estaba es una pena me acuerdo uno de los protagonistas era el pobre consejo que murió en la ronda y bueno eso es la ciudad lo que sí quiero decir del papu se ha comentado por aquí algo y tú muy bien tu trabajo pero para mí una de las cosas que tiene el papu es que incorpora el lenguaje callejero y concretamente el lenguaje de la rambla del barrio de aquí de Barcelona que eso que estabas hablando de Madrid es que no tiene nada que ver el humor de Madrid tiene otro tipo de lenguaje y el éxito de Barrabás y el papu viene porque incorpora lo que se oye en la rambla lo que se oye en Arrabás lo que se oye en la acta y lo meten ahí entonces claro el resultado es espectacular y el éxito total porque conecta absolutamente con para mí aparte de los buenos dibujantes perdón de los buenos dibujantes que había aparte de Jim que era el número uno en dibujo en dirección artística en persona y todo Jim por sí solo no pero sabía que eran las piezas Jim no era vendedor era muy bueno pero era también de los que no vendía nada no él por sí solo no por supuesto eso está claro no vendía en ese sentido bueno Jim era conocido en ese momento quizás fuera a través de los de los dibujos de Playboy o de a todo color que sacaba de señora para que eso no es que fuera machista que veía de ese tipo de cosas que por el tema de de ahí en esa etapa los que venden el Oscar y va que al principio iban juntos se echaban a una moneda entonces sale cara o cruz tú haces los dibujos y llevabas los textos al revés entonces ponía Oscar y va o ponía y va Oscar según se lo jugaba luego se separaron porque era no tenía nada que ver uno con otro es decir que es lógico que esa separación ya actuaba cada uno por su cuenta lo que dice José Luis Marquín lo que hizo Jim en el papo fue montar una buena redacción exactamente esa redacción era lo bastante variada claro que tuviera un público estaba Fer estaba García Lorente estaba Ja bueno había bastante bueno entonces lo que quería comentar de Papu ya lo ha explicado muy bien eso para mí que una de las cosas más significativas es la incorporación del lenguaje de la calle y desde ese punto de vista no tiene nada que ver con el humor de Madrid porque el humor de Madrid luego lo intenta a través de que si el lenguaje es cheliz o el tema de Forges que es un pero que no que no conecta como conectan Barrabás y Papu yo recuerdo una portada de Barrabás yo no trabajaba entonces allí estaba estudiando periodismo estaba en Madrid porque yo vine aquí a Barcelona en el 74 al diario de Barcelona es donde cuando yo empecé yo acabé en el 73 recuerdo una portada de Barrabás que fue cuando perdió cuando Yugoslavia eliminó a España para el mundial no recuerdo que venía después que era Kubala haciendo caca poniendo todo el pompis digamos la portada era un me parece que era de Ibar un Razer total calcado ¿no? que es que pues esa portada bueno tú te lo veas se dice que se vendió hasta 250.000 ejemplares porque claro la OJ dice 200.000 pero era la media pero de esa portada yo estaba estudiando en Madrid y a comprarla que todavía la guarda y otra cosa no sé si recuerdas que también era muy importante Barrabás mejor dicho dos cosas la primera el póster central de la chica en bikini con los colores del equipo la Monse la del Barça la Almudena la del Real Madrid yo me acuerdo que en Granada yo soy de Granada que estaba entonces en primera la angustia en Granada la angustia con la OJ bueno salías a la carretera iban los camioneros llevando el póster que si era del Madrid que si era del Barça que si era del Zaragoza que si era eso eso ha sido otro de los grandes logro de Barrabás si alguna vez alguien hace como hace María el tema de Barrabás el póster eso fue increíble además la suerte la entrada es que por el tema del deporte y el tema del fútbol Barrabás se encontró una avenida era como una especie de pero ahí tengo una duda ¿Pres? cuando cuando ah perdona no se entera a nadie no se entera esa era la grabación cuando vosotros vosotros nos queréis ir de cerca Barrabás y vas a ir de fútbol porque me han dicho que una noche se acerca él a alguien y le dice oye que cómo van en absoluto no tenía ni la más remota idea Oscar siempre explica que no tenía ni idea y que además le importaba un carajo lo que pasa que bueno tenían aquel trabajillo pero él no tenía ni idea de fútbol además iba entonces iba de intelectual de izquierdas y leía a Bakunini y a Kierkegaard quiero decir esto del fútbol le parecía una cosa espantosa pero con eso se ganaba la vida acojonudamente es que me acabas de quitarle la palabra que la segunda cosa es que Antonio Vigatán que es que estaba muy bien escrito tanto Barrabás como el Papu bueno porque en el Papu también tenía porque estaba Ale J. Botines estaba este sabía de fútbol estaba Antonio Franco que firmaba Antonio Vigatán es decir que era una entonces encima de todo estaba bien escrito había buenos periodistas luego más tarde en el Papu no perdón eso era en el jueves se incorporó Ángel Sánchez que también escribía bastante bien quiero decir tú comentas es que estaba bien escrito antes has comentado no, no es que los periodistas que no firmaban normalmente o firmaban con su idónimo como en el caso de Antonio Franco que Vigatán es el apellido de su mujer exactamente y entonces firmaba y ahora mismo Enric Bañeres que creo que precisamente también estaba ahí quiero decir que eran periodistas muy buenos bueno pero sí cuando sacaba también escribía siempre Antonio Vigatán estaba el Butanito no recordaba quién era pero le dijo aquí tendrás que buscarte un pseudónimo estaba también el Butanito el Butano es que se llama el Bisturí de García no se me olvidará una doble página es como yo le pedía para cumbrar en la época de por favor yo quería una crónica de Madrid pero que fuera escrita por un gay y escribió y dije momadito pero la segunda vez me dijo no continúo porque ya me están tomando el pelo no pero es muy importante también los periodistas no solo además de de los dibujantes la gente que escribe tanto en Barrabasco como en El Papu es decir que lo que quería bueno ahora voy a ah bueno sobre Hermano Lobo quería comentar Hermano Lobo que es una obra personal de Chumi Chume es decir que lo hacía él prácticamente todo inspirado en Charlie incluso el logotipo y todo tipo de cosas porque bueno yo creo que ya de Barrabas y del Papu hemos hablado del jueves hablado yo salvo el tema ese del lenguaje que quería incorporar y salvo el tema de Barrabas de la chica del póster de la Almudena de la Monse de la Pilarica o no sé y la digamos la crónica de Antonio Bigatá que estaba muy bien escrita en el Papu era de humor era satirico pero pero estaba de hecho Antonio yo estaba en el diario de Barcelona cuando en el viernes 74 y me marché porque no acababa yo era un poco inquieto y tal y entonces él fue quien me llevó al Papu como él estaba allí en el Papu y dice oye que hace falta alguien para llevar la compaginación y tal se había marchado y esa es mi entrada en el Papu a través de Antonio Franco lo que quería también es decir de hermano Lobo hermano Lobo es muy interesante en esta época que nació en el año 72 porque del humor blanco del humor absurdo y del humor intrascendente irrelevante en realidad de la codorniz de buenas a primeras pronto sabe hermano Lobo humor negro humor social humor un poco incluso económico humor político no humor político quien lo introduce es el señor Hilario a través de por favor hombre también toca social pero por favor se distingue por la sátira política pero hermano Lobo no entra a la sátira política entra en la sátira digamos más social más de y esto por supuesto a través de chumichum entonces hermano Lobo como es lógico también tiene bastantes problemas con la censura con el famoso artículo 2 y tal no sé si lo sabéis pero lo recomiendo porque alguien está toda la colección en digital y se puede ver absolutamente todo en hermanologodigital.com y eso está todo en PDF desde el número 1 al último y es una maravilla ahora volver a esos años y tocando temas que son actuales que si la crisis del 73 del petróleo y bueno pues ahí dicen pero si esto se actúa la gente como vivía y también pasados años y es de fácil acceso porque se puede por lo visto no sé quién compró toda la colección y la tiene y es gratis está abierta en hermanolobodigital.com entonces lo que pasa que bueno hermano Lobo sobre todo bueno también empieza a caer con la llegada digamos sobre todo después de la muerte de Franco empieza también un poco el declive es que ahí hay unos años que es yo digo el 75 76 que a pesar de que siguen existiendo tantas revistas semanarias pero hay como una especie de no de desconcierto o de confusión y entonces unas van bajando otras van saliendo unas van desapareciendo otras van entrando pero no hay una definición muy clara por ejemplo que Adornilla está absolutamente en el declive y entonces el conde dego don Carlos que está todavía ficha Manuel Sumer y cambia la codornil lo pone a todo color que la codornil no estaba en se hacía en bicolor en la vanguardia pero lo hace en cuatricos y tal y sigue siendo un fracaso a él le gustaba no es que él era lector él defendía la codornil claro entre otras cosas era digamos un lector de la codornil ¿qué ocurre? ahora voy a entrar con el tema de la codornil yo estaba bueno yo trabajé con Hilario en realidad él me trajo de Madrid aquí en el 77 a primera plana y luego bueno ahora nos vamos a hablar del tema yo estaba en el grupo Z en el año cuando sí exactamente en el 78 en una revista en un seminario que se llamaba Reporter que intentó hacer la conferencia perdón la competencia de intervío y entonces un dibujante Martín Morales que era amigo mío le dice a Asensio es de Granada le dice a Asensio está vegetal tuvo un accidente perdió el cerebro y está vegetal le dice a Asensio deberíamos de hacer una revista parecida a Le Canard en Chenet y dice a Asensio pues muy buena idea pues venga a preparar el proyecto yo estaba allí en el grupo Z era amigo mío estuvimos allí tirando rayas entonces no había ordenadores y tal recuerdo que le pusimos el gacetón pero esto estamos hablando de finales del 77 pero a finales del 77 el señor Hilario vuelve al grupo Z y con el señor Hilario entra el jueves y entonces ya el señor Asensio dice que sí ya que no lo olvidemos que del producto ya está aquí el jueves que ya está que está aquí otra vez y la vez vuelve el desembarco y ahí se quedó la cosa y entra a primera plana exactamente entra a primera plana también si está todas las todas las revistas que tú aportabas bueno ¿qué ocurre? me llaman de la vanguardia un día me voy dejo el grupo Z y me voy en teoría a cambiar la vanguardia que no que no sucedió nunca y entonces le digo a Javier Godón digo yo me marcho de aquí no se puede hacer cambio ni nada dice no, no, no pasa hasta que esté ilustrada y ahí y a historia de vida y tal y en esto que desaparece la Godón ni de buena primera un día en el kiosco y dice cerrado sin despedirse ni nada en enero del 78 qué cosa más rara bueno yo por el tema de la revista que me había ya que no podía hacer yo nada a la vanguardia precisamente ya porque chocaba con el señor Horacio y yo estaba en el sector de la ley entonces se me ocurre decirle a Javier Godó que siempre estaba bueno ya no tenía el papu tampoco ya le había dejado el papu porque estamos hablando que después de la bomba y le digo yo tenía un proyecto de una revista de humor en Z inspirado en el canal del Chenet y dice y se lo enseñó y dice uy perfecto venga vamos vamos a que reaparezca la Godormir él ya está mandando más y un poco a espaldas del padre de todas formas la cabecera y todo lo tiene la vanguardia a ti se está y dice uy has tenido muy buena vamos a poner en marcha la Godormir montala como tú quieras no, no que va a ser tipo periódico calcado al canal en Chenet y sale la Godormir esta que en realidad no tiene nada que ver con la Godormir que ha existido antes esto es un tema absolutamente nada salió en finales de marzo creo del 78 bueno lo tengo aquí en la pero en la primaria era del 78 se pone todo en marcha viene Máximo Martín Morales como era uno de los autores de esto que estoy contando salvo en el perdón en el artículo que he escrito en el Argonauta esto es inédito totalmente hay muchísimas historias de la prensa en España a través de los digitales y de tal y esto no está contado viene Martín Morales tiene el proyecto de segundo de director adjunto y Máximo que también yo lo conocía Máximo para mí aparte una persona ocultísima y tal lo que pasa que bueno hacía dibujo que no pero y yin y le digo que está que está en también y le digo a Javier de Uyín porque yo tenía muchas relaciones y dice por supuesto los tres digamos eran los decían adjunto a la dirección de su director a Cándido a Carlos Luis Álvarez Cándido que era un periodista que escribía muy bien de satírica y tal y se hizo un equipo y por primera vez y esto es muy importante ahora que lo recalco lo que dice José Luis que en Madrid no había redacciones eso que dejaban las cosas en la portería yo por primera vez monto una redacción donde van allí a trabajar van los los colaboradores y entonces hay gente que hace textos satíricos pues Raúl del Pozo Manuel Vicente Víctor Márquez Riberiego que hacía las crónicas parlamentarias le llamaban los culiparlantes que estaba Víctor Márquez Riberiego escribía muy bien la sátira también recuperamos del hermano Lobo no sé si os acordáis el Macarra las casetas del Macarra que el que tenía mucho éxito era un señor se llamaba de la Cruz el Mosilla y y y se hace una revista digamos basada sobre todo en Máximo en Martín Morales y Yin por supuesto incorporamos más dibujantes Julio Cebrián Ops empezó lo que pasa que firmaba como con otro nombre luego ahora utiliza Roto pero bueno y me acuerdo que se fichó como a Ramoncín que estaba de moda y en Ramoncín llegaba ese sí llevaba el artículo tenía que tener 10.000 pesetas preparadas que cobraba por el artículo estaba en aquellos tiempos y daba artículos desde 10.000 pesetas hasta la semana que viene más un artículo que eran 15 líneas o 20 líneas y tal se pone todo en marcha sale y se hace gran campaña a la vanguardia apoyando la codornil y tal bueno la nueva codornil la codornil encadenada les decían porque se inspira en el canal en Chené y en teoría va todo bien hasta hasta el número 11 ¿qué pasa en el número 11? el hombre de la codornil en Madrid que era el gerente era un hijo natural de Conde de Godó famoso este Amaro creo que ha fallecido ya el Conde tenía hijo y entonces lo tenía allí como tal no insisto insisto que es una historia inédita insisto que es una historia una historia inédita porque no está contada y tal que por supuesto con Javier como es lógico pues no se llevaba muy bien lo que pasa que claro el padre lo tenía allí de gerente llegamos al número 11 no voy a dar tampoco detalles porque hablamos no es lo mismo hablado y lo he grabado porque no ya pero bueno no pero que no me importa pero bueno tampoco no si entra en detalle lo que ocurrió es lo siguiente Amaro por lo que fuera a mí no me tragaba y entonces llego un día a Madrid y me encuentro en el avión en el puente aéreo que ahí estaba yendo y viniendo yo vivía en Barcelona y vivía en Madrid tenía en los dos sitios además bueno y en el puente aéreo por medio no tenía que esperar porque había siempre alguien con la tarjeta que ha nombrado director y veo en la en la hoja del lunes porque era un lunes entonces no había periódico cándido Luis Carlos Luis Álvarez cándido nuevo director de la Codorní digo hostia esto me afecta esto me afecta llego a la redacción llego a mí lo primero que llamo a Javier Algodó digo Javier ya me he enterado y tal acabo de ponerle un fa a Amaro que inmediatamente me presente la dimisión y que se vaya de ahí como así sucedió dice pero aquí quien aquí el que nombra a los directores es su y tal tú sigues siendo director de modo que olvídate y Amaro ya presentó la dimisión y está fuera pero bueno sale en la prensa de Madrid y luego lo de la tarde cándido nuevo director en la Codorní cándido el día ese me dio no cabreo ay que ridículo ahora Dios mío que ridículo y tal bueno incluso ridículo para mí en el sentido de que yo que era digo no no solo para ti para mí ahora como va a decir que yo sigo de director y ya salió digo esto no es serio dentro que sea una revista de humor total que al final a lo largo de la noche sin entrar en detalle insisto que no tal al final convencía Javier Godén a través de una persona para que pusiera cándido de director que a mí me daba exactamente igual y además os digo una cosa como en la redacción no estaba a gusto porque eran todos los días problemas que si Horacio me había levantado la portada de la marquesa se pasa al franco suizo que si Martín Morales venga caña venga caña que esto tal que si bueno que no había un ambiente como ocurría en el papu donde todo era maravilloso y todo iba a estar y eso se traducía en el producto parece que no pero se traducía en el producto y yo empecé a estar un poco entonces de una forma indirecta me vino al pelo y digo mira me voy que siga cándido de director y punto claro lo que pasa es que ya a partir de aquí ya las cosas no son lo mismo porque a partir de aquí ya entra de lleno a través que probablemente tú lo conoces un hombre de Javier Godó Esteban Silué ahí se hace cargo digamos de la de la finanza se hace cargo de todo porque ya amaron es decir el hijo natural del conde no está allí y y y ahí ya se acaba y entonces empiezan los problemas cuando yo estaba digamos había una relación con el propio editor que era en este caso ya Javier Godó pero en este caso bueno eso por un lado luego esto coincide en la puesta en marcha del periódico que me llama Antonio Franco para irme al periódico y y de hecho estamos hablando del mes de junio julio del 78 y yo entro en el periódico ya en julio para que cuando salga en octubre entonces ya si a todo esto la relación ya con la empresa que en este caso es Esteban Silué de la red ah bueno otra cosa ganaba la gente mucho dinero y lo primero que hace es que dice hay que recortar porque no salen las cuentas la revista o el periódico según el propio Esteban me confesó que estaba sobre una media de unos 40.000 partiendo de la idea de que la impresión los gastos de producción eran gratis porque lo hacían en la vanguardia en los talleres de la vanguardia y ahí no había gasto y no hablamos de publicidad ni nada de esto ¿no? empiezan a recortar bueno no esto y tal eso por un lado por otro lado la gente estaba acostumbrada a que la revista de humor sobre todo a raíz de Por Favor y de Barrabás y del Papu fuera todo color entonces chocaba de que fuera era un periódico formato periódico en tipografía la impresión estaba bien pero en blanco y negro es decir un poco aunque tratábamos de que no estuviese muy denso que hubiera bastante dibujo o grafismo bueno pero hay un momento en que yo empiezo a salir por la calle ay tú eres directora de la coronita y no podía hacerle un color a mí me gustaría ver el color es decir hay como un rechazo a lo que es el formato por muy bien que estuviera escrito con crónica de Víctor Márquez Liberiego o con artículo de Raúl del Pozo o con artículo de Manuel Vicente umbral lo llamamos y no quiso es decir que había gente pero no con el formato estaba como rechazado dicen esto no lleva color no lleva nada tipo periódico bueno resultado yo ya estaba entonces en el periódico que un día Javier Godó pues ya me dice esto se ha acabado fue en diciembre ahora va a hacer el año que viene van a hacer 40 años hasta hoy y ya ahí desapareció la colonia ¿por qué desapareció insisto? por todo esto que he estado comentando la revista estaba bien escrito pero es que luego además había otro pequeño problema añadido y era como la revista estaba basada en la actualidad más inmediata se tenía que cerrar en el último momento pero coinciden en esos años que hay noticias rapidísimas de dos días a tres no ahora es por hora entonces era por día y entonces claro había veces la revista se imprimía el fin de semana aquí se ponía a la venta el lunes pero desde que se cerraba hasta el lunes lo mismo en el martes cuando ya está distribuida ya había otra noticia por lo cual estaba basado en una actualidad muy inmediata eso nos dimos cuenta un poco tarde teníamos que ir hacia una actualidad que dure más ¿eh? porque claro y nos encontramos ese caso concreto de la marquesa se pasa al franco suizo pero eso duraba poco porque a los dos o tres días lo mismo había un atentado de ETA no digo de hipercol porque eso fue más tarde donde había con lo cual íbamos digamos con la lengua afuera con la actualidad entonces claro si en el kiosco se está haciendo humor de algo que ha pasado que ya ya prácticamente está desactualizado otro de los motivos por lo que el producto no acababa de tirar ¿no? sobre una media de 40.000 esto me lo explicó directamente Esteban Silo y que hablé con él pues digamos que a partir en el número 20 que esto sería ya sobre septiembre del 78 ya había bajado 20.000 o 25.000 y ya se habían prescindido de colaboradores que ganaban bastante y ya se había llegado un acuerdo con por ejemplo Jim se retiró con los galleguin que ganaba tal con Martín Morales y Máximo que también ganaban bastante se bajó pero aún así no salían los números resultado la colonia se acabó ¿no es cuando vino el playboy conmigo? ¿todos hemos olvidado dos publicaciones? ¿nos hemos olvidado de Matarratos y del Vivo? hombre y de bueno y esto que he montado entre otras cosas el el de Matarratos el de Matarratos es donde se unen se conocen y se unen todos bueno Matarratos lo más divertido es como pagaban cuenta entonces ibas a cobrar cada semana bueno y que fuera iba a cobrar y le decían tenía una pastilla de chocolate al lado y dinero ¿cuánto quieres en chocolate y cuánto quieres en dinero? y cada semana se pagaba así que todo tiene su de hecho entrar en la redacción de Matarratos la noche siguiente del cierre era poner a prueba la capacidad pulmonar porque había una atmósfera densa allí que parecía que costaba respirar ¿estás de acuerdo? la primera revista que empieza a pagar bien es el Papus o Barrabás en los primeros editores que empiezan a pagar bien está aquí el señor y eso eso está en todos los lados era famoso por eso era eso sí cuando no podía cuando no podía nos decía oye que no puedo no pasa nada bajamos el suelo o Beto y quedamos tan amigos sí todavía no hemos hablado de cómo se fichó al equipo al triunvirato de por favor no no hemos hablado de cómo se fichó al triunvirato de por favor a Vázquez Montalbán a Forges algo así lo podemos dejar aquí descansamos 20 minutitos y volvemos y acabamos ya y hacemos el debate final nos acabamos de preguntarlo todo y todo eso hay en el piso de arriba hay un café montado y unas pastitas y allí podemos descansar un rato y en digamos a la una menos cinco 20 minutos regresamos bueno empezamos el debate y antes antes de de empezar a lanzar preguntas y de interpelarnos y de continuar yo quisiera dedicar cinco minutos a una a una iniciativa muy particular que ha llevado que ha llevado a término José Luis Martín respecto a esta página que acabamos de proyectar Humoristán que se que es un repositorio es decir es un un enorme almacén de información que tiene que ver sobre el humor en España como hemos dicho antes el nombre es extremadamente adecuado y aunque sea en tres minutos que nos expliquen José Luis Martín y Jordi Riera que es el director de contenidos que nos expliquen el estilo la intención y los contenidos de esta magnífica página web no página web repositorio web bueno de hecho no hace falta ni tres minutos nosotros desde la fundación Jean que se constituyó un año después de que muriera Jean en el año 97 nos propusimos hablar de humor gráfico proteger el humor gráfico difundir humor gráfico y hace cuatro o cinco años a propósito de una conversación con Toni Guiral acerca del famoso museo del cómic del que yo soy muy pesimista comentábamos que hoy en día hacer un museo que a lo mejor se hace pero es caro es costoso hay que establecer plantillas horarios nunca pueden enseñar lo que tienen en depósito porque no hay paredes suficientes solo se puede hacer un expos fue cuando se nos ocurrió la idea de que en realidad hoy en día hablar de un museo de piedra es algo anacrónico y fue cuando se nos ocurrió la idea de hacer humoristán humoristán intenta recoger el humor gráfico que se ha hecho en España en los 150 años de historia del humor gráfico reuní a gente que sabe mucho más que yo de humor gráfico como Jordi Riera como Toni Guiral como el Jaume Capdevila y en realidad lo divertido del tema es que ellos fueron los que fueron ideando o imaginando cómo se podía hacer el museo yo creo que el museo tiene dos características estupendas una que la calidad de los dibujos que se reproducen es muy buena tenemos mucho cuidado en que la reproducción sea buena y se pueda ampliar el dibujo para poder apreciar toda la calidad y otra que esté todo interrelacionado que tú entres en un autor y sabes en qué revistas ha trabajado y qué personajes ha hecho y estamos muy contentos llevamos tepitos y flautas unos cuatro años trabajando en el tema por supuesto queda mucho material por incorporar pero sí creo que aunque cuantitativamente queda mucho por incorporar cualitativamente tenemos ya un buen un buen balance yo creo que tenemos un 80 un 85% de lo más importante que se ha hecho en humor gráfico en España ya lo tenemos aquí y vamos incorporando artículos que se han escrito vamos haciendo todos los meses o casi mensualmente una exposición de temas por ejemplo este mes hemos hecho una exposición dedicada justamente a los 40 años de la bomba del Papus y un poquito con la sensación de la aldea gala de Asterix es decir esto del humor pues humor gráfico en papel obviamente va a menos pero por lo menos que haya un lugar un lugar digital al alcance de todo el mundo y 24 horas al día que guarde memoria que es la la finalidad de la fundación YIN que guarde memoria de que esto ha existido y ha sido muy 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 importante en este país Si a mí me llamó mucho la atención como investigador la capacidad de encontrar información sencilla muy clara de cualquier autor publicación y la disponibilidad o sea lo bien montada que está la arquitectura Esto fue ya te digo nuestros expertos que la primera tarea que hicieron fue explicarles a informáticos como pretendían yo debo decir que asistía a las reuniones con una sonrisa como haciendo ver que lo entendía pero en realidad no entendía nada Si nos ocurre a menudo Bueno simplemente es esto que sepamos todos que hay este maravilloso instrumento de conocimiento de información que incluso se publican noticias y exposiciones y ¿Están contenidas las colecciones de cada una de las comunicaciones? Las colecciones no vamos recogiendo el material que podemos en el caso por ejemplo que citaban antes del hermano lobo pues nosotros si hacemos una ficha de la revista y ponemos los dibujantes que colaboraron y ponemos los libros que se han escrito del hermano lobo y luego ponemos un enlace a esa colección del hermano lobo se trata de ser digamos el centro neurálgico ¿Quieres añadir algo? En principio se trata de una fuente de divulgación de lo que es humor gráfico y el COVID de humor esto está hecho sobre cualquier tipo de suporte el básico y el papel pero tampoco lo descartamos por ejemplo el digitado ni descartamos que no salen 50 si quiera humor gráfico por hacer ese cáncer que se hacía en el toque o cualquier otro tipo de soporte está está enricada en la necesidad de divulgación pero siempre con que pueda también buscar a los a los especialistas a los que sepan a los que realmente tengan los niveles todas las informaciones pasan por más de una mano o sea que están comprobadas y hay una parte también que es interesante aparte de las exposiciones que hacemos nosotros que son hechas por el equipo de información hay los autores que básicamente son autores cannavales y españoles o extranjeros que han publicado mucho aquí o sea es el ámbito español en el apartado de series nos ha gustado mucho también tocar el tema de series porque mucha gente que no es habitual en el mundo del humor gráfico le puede gustar Morta de Dice de Mont le puede gustar sonar y lo que dice es que entre dentro de un museo que entre dentro de Morta de Dice de Mont que realmente es una gran serie a través de ahí puede ir a verlo por la picha de Ibañez a través de la picha de Ibañez puede ir a ver que había la voluntad de un lugarcito en un lugarcito puede discutir a personas pobres o a cosas que quieras entonces nos interesa que entre la gente a dar un enganeo por ahí y que se vaya informando en la parte de artículo en la parte de artículo me ha pensado vimos una carencia había artículos que hablaban de humor gráfico de los años 30 50 80 que si tú no sabes que está en la hoja del lunes del año 82 en el número tal allí hay una entrevista a José José Cobal que si no lo sabes no va a cuenta si no sabes que está en ese número de la economía que no va a cuenta nosotros se lo digo y lo ponemos ahí pues esta adopción de mucha más gente en artículos también con la entrevista que hicimos al señor Hilario una entrevista muy interesante y la parte de las noticias pues básicamente es la razón de lo que pasa la cualidad respecto al humor estoy viendo muchísimo mejor que la que hay en la mercalada la cibernil no sé cómo se llama que es horrorosa la página no sé si la conocen o la conocéis no sé la cibernil es la cibernil la tenemos como enlace en algunas páginas ahora hay en las de las páginas ahí yo yo se lo he dicho alguna vez ahí entra otro grande fallo dicen que yo ya estoy fallecido eso es un fallo realmente bueno por su lado yo pues me he encontrado que va a ser un talgan esa del papus en un montón yo todavía y nunca y nunca he tenido ninguna noción al respecto de va a ser un talgan en el papus pero también lo he leído en multitud de lugares pero es que hay una historia que Macias Montalbán colaboró en el papus para la formación pero que nunca llegó a firmar eso yo lo he oído en cuatro o cinco sitios y sigue siendo como una leyenda urbana para mí que me interesa mucho como es lógico pero nunca la he podido corroborar en ningún sitio una leyenda como la muerte de Viches como la muerte de Viches bueno yo no creo que Manolo lo escribiera no yo en una leyenda que me hicieron cuando del premio el titular era por favor Boque Vázquez Montalbán no escribió no en la época que yo tuve los cinco meses de Blue si tuve no no este no y luego había una viñeta que era hombre hermano 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 listo y tampoco quiso porque Javier Carlos fue el hermano de los Javier el padre Javier el avión el conde y ahora el hijo se llama otra vez Carlos Javier que en teoría es de heredero pero bueno no pero está y la que sube bien pues va vamos a empezar ya digamos con la parte más académica y que eso no te puedo explicar no es de Manolo es de Peri sabes que Peri trabajaba en Bruguera ¿sabías? bueno pues trabajaba en Bruguera y él estaba de redactor no hacía dibujos porque en aquel momento nadie sabíamos que es Peri y en aquel momento en Bruguera yo edité dos revistas las primeras revistas que yo edité fue Dentro de Bruguera una fue Mundo Juvenil Los Amigos de Marisol Mundo Juvenil te acuerdas de un acuerdo y la segunda fue Fans que fue la primera revista que se hizo una presentación en la calle se hizo una presentación en un hotel y se hizo una presentación de un nuevo producto que fue Fans después en Fans era una revista en el principio de temas de música de bailes y tal cosa y había una sección en que se presentaban los bailes modernos la Yenka y para esta sección eran tres fotos era una pareja que hacía los pasos dijimos una pareja y el chico era Peri todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado ¿qué? yo siempre decía por el tiempo mira que lo sacaré que era Peri y una 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 que ahora va a ir a buscar la más hay un número de por favor que yo estoy en la contraportada crucificado ¿te acuerdas? sí ya me escucho ya me escucho que sigue pero sí 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 porque la es crucificado la partilón Jaume la lectura y los comentarios hablamos de José Luis Hernández fue delegado de la institución partilón de la transición yo quiero recordar era un tipo muy simpático muy agradable si me hacía mismo que quisieras no le toque mucho pero no lo es suficiente yo lo 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 Gracias. 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 Yo tengo otra teoría. Aquí hay una cuestión, volvemos siempre a la cuestión económica de la realidad de cada uno. Pero realmente lo que pasa es que en el primer momento parecía un ético. Nos engañaron los distribuidores por aquí. Es uno que hay un problema importante, muy importante. Y aquí está, esto es real, ¿por qué? Es un ético complicado, pero realmente si las cifras que teníamos de venta hubieran sido verdad, no nos hubiera preocupado si estuviera en otro sitio, pero nos pudiera creer en otro sitio. Sería más desde el punto de vista de empresario o negocio. De hecho, perdona, por añadir un poco de información que a lo mejor es relevante. Es decir, un día se despierta usted y está arruinado y lo sabe justamente porque se da cuenta del fallo de la empresa distribuidora. Y entonces tiene que dejar la revista. Tiene que dejar la revista, la revista cambia de mando, es la otra empresa y empieza la segunda etapa de por favor. Y por tanto, se cambia completamente el asunto. De todas maneras, hay una cosa que antes ha dicho Hilario como que se le ha escapado y para mí es fundamental. A la redacción del por favor no le importaba el lector. No le importaba. Ellos, era un tipo de gente que estaban en la cumbre, que les había venido un editor, les había pagado el oro y el moro para que estuvieran en un proyecto, estaban en lo más alto y yo creo que había una cierta petulancia. Quiero decir, la redacción del por favor era una redacción en la que se reunían a las cuatro de la tarde, por la mañana no se trabajaban más que el lunes y se servían copas y ahí comentaban. Y había un poco, a mí es que esto me impresionaba muchísimo porque era cuando yo empezaba a dibujar, que era la ilusión de mi vida, ver gente a la que yo admiraba tan negativos. O sea, tú hablabas con Peric y te decía que bueno, esto es una mierda, este oficio, que no sé qué, que él ya llevaba 11 años dibujando y que estaba harto. Y yo pensaba, hostia, pero si es mi ídolo, ¿por qué dice esto? Y yo creo que eso influye. Yo lo digo porque yo de esto aprendí mucho para luego hacer el jueves, que al final debe haber funcionado por alguna causa. El por favor cometió, en esta falta de respecto al lector, algunos errores fundamentales que eran los siguientes. Se llenaba una página de chistes de Peric con cuatro chistes, que al cabo de una semana era de tres chistes, que al cabo de una semana era de dos chistes y al final era de un chiste. Al final, el por favor se leía en cinco minutos. Era una revista que tenía, que se veía detrás que no había deseo de agradar al lector. Y eso el lector lo capta. Bueno, es mi sensación. Y era un tipo de gente que parecía que hacían las cosas como por hacer un favor. Eso es lo que digamos, esa petulancia que tenían entonces. Estaban reclamados de todos sitios, ganaban muchísimo dinero, muchísimo dinero. A mí eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque yo solo los conocía como lector y cuando los conocí. Cuando yo vi el coche que tenía Baje Montalbán, pensé, hostia, si es el mismo que tiene Fraga, porque tenía un Volvo que no cabía en la calle. A mí esto, a un chico que venía de un barrio pobre, le llamaba muchísimo la atención, porque decía, hostia, pero si estos señores que son tan de izquierda resulta que tienen mucho dinero. Yo creo que, por favor, careció de esas ganas de comunicar con el lector. Es una opinión personalísima. Voy a decir una cosa, voy a decir un tema que probablemente, bueno, no sé si vale la pena. Mira, hay una parte, o sea, a mí me forzaron a vender, por favor. Me forzó, evidentemente, el hecho de que económicamente nos hubiera engañado el distribuidor y de lo que nos encontráramos, que estábamos prácticamente sin liquidez. Pero quien me obligó a vender fue, precisamente, Manolo Baje Montalbán, Peric, Maruja y Forges. Son los que me obligaron a vender para cobrar ellos. Vale. En el caso de Manolo y de Peric, que están muertos, no quiero continuar. Pero en el caso de Forges, que se negó a colaborar en Muchas Gracias los cuatro meses que estuvimos suspendidos y no vino a Barcelona para nada ni para echarnos una mano, cuando vendí, vino a cobrar. Y vino al notario, cuando yo vendí, Forges vino a cobrar. Y empezó a contar el dinero. Y le dije a Antonio, si sigues contando el dinero, no firmo. Y si firmé, fue por atención a Maruja y a Manolo, que estaban allí presentes. Pero estas son las cosas que no tienen nada que ver. O sea, no hay que cargarse los mitos y hay que valorar lo que tienen de positivo. O sea, sinceramente, yo me he arruinado más veces que he ganado dinero. Pero no me importa. He vivido muy bien. A ver si entendéis el conjunto del tema. He disfrutado de mi trabajo y he disfrutado de mi vida personal. Y sigo disfrutando. Por lo tanto, estos son pequeñeces. Y a mis enemigos prácticamente los he enterrado a todos. Y si seguimos así, voy a enterrar a los que faltan. Sí, una tercera. Sí, sí. Gracias. Sí, una tercera cuestión. ¿Va bien? Sí. La más relevante, quizás para nuestra investigación, la exposición que habéis hecho confirma un poco el esquema de resultado que estamos empezando a obtener. Es decir, lo que pasa con las revistas de humor, es decir, que tienen un momento álgido en torno a la politización necesaria de la sociedad española en los últimos años de Franco y los años de la primera transición. Y una caída posterior, que no afecta a todas, pero que afecta a las políticas, al humor político. Este tema es paralelo al de las revistas de información. En las revistas de información hay unas revistas políticas que son Triunfo, Cuadernos, Destino, luego viene a la calle y esas revistas políticas decaen muy rápidamente a distintos ritmos. Hay unos semanarios de información nuevos, encabezados por Cambio 16 y acompañados por Opinión, Posible, Doblón, Guadiana y algunas más que ahora me irían viniendo a la cabeza, ¿no? Que tienen también ese momento posible, que crecen en los primeros 70, tienen un gran momento hasta el 77 y a partir del 78 decaen. Y de esas solamente sobreviven dos. Así como sobrevive el jueves en la revista de humor, que es la menos política, ahí sobrevive Interview, que también es la menos política, aunque sin duda también lo es, pero es la que tiene otras dimensiones que ahora hacen popular y sobrevive con mucha más dificultad a Cambio 16, que aún existe, pero está en una posición resolvida. Y tiempo que nace más tarde y que se mantienen las dos en unos registros de OJD, facilitados, entre otras cosas, por las suscripciones obtenidas en los mejores tiempos. Yo descubrí que Cambio 16 seguía existiendo hace diez años, que estuve en la London School of Economics, en la cafetería de profesorado había revistas de todo el mundo, entre ellas Cambio 16. Y yo pensé, bueno, es que se suscribieron hace treinta años y no se han enterado de que ya no. Entonces, la idea está de que realmente el panorama de la prensa semanal tiene un momento de transformación y de explosión que decae muy rápidamente. Y que tiene que ver con dos cosas que se han dicho. Una, con la pasión política de esos años, pero también, y eso también se ha apuntado, con la transformación de la prensa diaria. Cuando la prensa diaria se reinventa a partir de El País, Diario 16, El Periódico de Cataluña y muchos más, la prensa diaria crece en páginas, crece en temas, incorpora, Resuelve muchas de las necesidades informativas e incluso, digamos, de entretenimiento culto que ofrecía la prensa semanal. Veo que vamos confirmando un poco ese esquema. Bueno, piensa, en una rueda de prensa en Madrid, poco después, cuando ya Interviu había, estaba funcionando, yo tuve una rueda de prensa donde había tal y estaba Tomás de Salas, de Cambio 16, y yo, cuando en la intervención dije que el mercado estaba preparado para que una revista llegara a un millón de ejemplares. Cuando acabamos y salimos, Tomás de Salas me dio las gracias, porque él pensó que me refería a Cambio 16. Y el que llegó a un millón de ejemplares fue Interviu con un millón 185.000 ejemplares. Y Cambio no llegó nunca. Eso por un lado. Y segundo, volviendo más adelante, cuando Zeta se decide publicar Tiempo y le pone a Julián Lago de director de Tiempo, el segundo verano, la pérdida, se estaban perdiendo 680 millones de pesetas de la época. Que Julián, en Ibiza, conmigo, estaba muerto de miedo porque pensaba que en otoño le iban a cerrar la revista. Ese otoño la publicidad cambió. La publicidad dejó de apostar por Cambio 16 y empezó a apostar por Tiempo. Pero esas ya son circunstancias sobre la marcha y resistencia. Porque eso sí, el gran valor de Antonio Asensio es que era capaz de resistir lo que hiciera falta. Pero claro, había una realidad, que se lo dije siempre, y digo, coño, es que lo máximo que le puede pasar a Antonio es volver a vivir en la meridiana. Porque el dinero que tú tienes en el bolsillo, este, es un dinero, digamos, muy triste, muy difícil de salir, pero que te dan los bancos, coño, que me den más. Y eso Antonio lo supo llevar muy bien. Pero realmente el gran éxito para mí, la gran capacidad que tenía Antonio era de resistir y de aguantar. Porque aguantó publicaciones con 200 millones de pérdidas. También se iba al casino y una noche perdía 100 millones de pesetas. Pero bueno, eso forma parte. Y también hubo algún conocido que le ayudó en los momentos críticos. Bueno, es que los momentos críticos de Antonio, curiosamente… El señor de la Rosa, por ejemplo. Bueno, sí, pero estos son… No, pero en ese momento ese no hacía falta, ¿ves? Ese, de todos los que podríamos poner, ese no hacía falta. Porque siempre se ha dicho que en el momento crítico, eso es lo que pasa que es posterior. En el momento crítico… En el momento crítico, no, de la Rosa lo ayudó para que no se publicara el tema de su padre. Eso es cierto. Y en aquel momento se dieron 80 millones de pesetas de crédito. Pero es que os puedo contar una historia paralela. O sea, a mí un día me llamó un amigo mío y me pregunta si hemos publicado un tema sobre unos bonos de caja de un banco en Mataró. Digo, no lo sé. Pero deja que lo mire y te diré algo. Le pregunto al jefe de redacción y me dice, bueno, dice, sí, tenemos el tema. Dice, pero los mismos perjudicados nos han pedido que lo paremos porque están llegando a un acuerdo con el banco. Bueno, y yo me entero del tema y punto. Y se lo digo. Y entonces al día siguiente nos citan en la regional de ese banco. Tuvimos una reunión. No se habló del tema de los bonos para nada. Estuvimos hablando del sexo de Los Ángeles. Y salimos de allí con un crédito de 500 millones. Sin decir nada. O sea, ni siquiera lo tuvimos que pedir. Esto es un ejemplo. Os puedo contar otra historia a la inversa. Me llaman otra ocasión. Es la época de intervío porque esa es mi época dorada en ese sentido. Es cuando había épocas antes de muy bonitas o después. Me llama un amigo mío también y me dice que hay dos editores de Barcelona conocidos que están muy enfadados por lo que hemos publicado sobre su empresa y sobre sus libros. Pero que antes de ponerle una demanda a Z, que porque no comemos juntos y hablamos del tema. Y yo salgo para ir a comer. Me invitan a comer en el Finisterre. Salgo para comer y Antonio me pregunta dónde vas. Yo digo, mira, voy a esto. Dice, ¿qué hemos publicado? Y yo digo, no tengo ni idea. Cuando venga ya lo miraré. Porque no me ha dado tiempo, no lo he visto, no lo sé. Ni he tenido idea. Llego a la comida. Los dos hermanos, una persona más, mi amigo, tal. Aquí era un funeral. Un funeral, porque parece mentira que siendo tu amigo nuestro, que tal, parte de todo. Y a mí se me ocurre decir, oye, mira, la única cosa que puedo hacer por vosotros es que no se publique la segunda parte. Acabe la comida, tú si eres un amigo, lo que necesites, a mandar, tal y cual. Vuelvo al despacho y Antonio me dice, ¿cómo he ido? Y digo, pues mira, ha ido así. Hoy todavía no sé qué puñetas publicamos. No tengo ni idea. Ni lo miré entonces. Eran de Lleida. Ni lo miré entonces, ni lo miré nunca. No hay más. Digo, los hermanos eran de Lleida. Eran de Lleida. ¿Tenía nombre catalán? Editores de libros. ¿De libros? De libros. Bueno, de estos de... Bueno, te diré quiénes son porque están muertos. Crédito Editorial Sánchez. Igual, pero ¿qué te digo? Es que no sé qué publicamos, no tengo ni idea. Ni lo miré entonces, ni lo miré después. Pero funcionó. Bueno, Antonio lo aprendió de golpe, ¿eh? En Madrid, se dio por enterado de golpe. Hilario, en Madrid, y es un poco exagerado, siempre se comentaba que alguna vez ganaba más por lo que no publicaba que por lo que se publicaba. Bueno, eso es la prensa de chantaje. De los dosieres. Ahí ya no entro. ¿Esto es el gobierno? No, pero es... No, pero no hay grupo CETA, era un río de oro. No, pero es que lo que pasa además es que en el grupo CETA en ese momento, y sobre todo en el interview, es que no necesitabas ir a buscar las cosas, te las traían, te las llevaban, es que cualquier cosa, la redacción aquella era kafkiana. Yo he tenido un día a los del servicio de información de la Guardia Civil preguntándonos una cosa, en la habitación de al lado, uno que se habían escapado de la cárcel de Andorra, y más allá un niño, dos niños que habían encontrado una mujer muerta de aquel campo del español, y que en lugar de irse a la policía venían a interview. Esas tres cosas, el mismo día y a la misma hora. Y esto le pasa a todo el mundo, incluso hoy, pues que le pasa. Es que esa es verdad. En estos momentos a los diarios nacionales les pasa lo mismo. Muchas cosas no es que las investiguen, es que se las llevan. Y ese es el problema de siempre, la información es gratis, lo caro es la comprobación. La información normalmente es gratis. Bueno, podemos intentar volver al humor, a las revistas de humor, sí, sí. El intervío es maravilloso, pero lo haremos de aquí un mes. Yo quería preguntarle a María algo sobre el papus, porque has hablado varias veces del perfil de la audiencia o del lector en diferentes sentidos. Había dos tipos de lenguaje, que había la parte culta y una parte más popular. Pero tú en la tesis estudias y entrevistas a antiguos lectores. ¿Te salió de ahí un tipo de perfil sociológico del lector del papus? Sí, es una clase media, o sea, una clase media baja. El lector, ¿qué más lo lee? En un primer momento sí que prima más esa clase media y luego a medida que también se va pulgarizando más, prendiendo un poco ese exquisité. Gracias. 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 Francisco Bruguera. Gracias. He sido socio de Javier Godó. He sido socio de Antonio Asensio. He sido socio de José Manuel Lara. Y he sido socio en América de Armando de Armas, editor más importante en lengua española de América del Sur. De todos ellos, el que tiene más olfato de editor es Javier Godó. Olfato de editor Javier Godó. Que después sea un abúlico, que después pase del tema, que después se canse y después da igual, lo que tú quieras. Sí. Pero olfato de editor más que cualquiera de los otros que he señalado. A nosotros había de muy buenos grandes negociantes. Por ejemplo, yo no he conocido un mejor negociador que José Manuel Lara. Impresionante. Como negociador, chapó. Convertía las piedras en oro. Ahora, de editor. Olfato de editor Javier Godó. Sí, sí. Me gusta mucho la definición de olfato de editor porque es que realmente un editor es eso. Es un visionario que retrata, o sea, que examina la sociedad a la que se dirige y se inventa un producto. Yo, en ese sentido, tengo también muy buena opinión de Asensio. Yo, Asensio, hay una época al principio del jueves que lo hacía yo solo. Ahora queda un poco raro de decir, pero del 70 al 78 estaban Tom y Romeo y viene un tal Hilario y se los llevó a todos. Al Tom, al Romeo, al Jean, se los llevó todos para sus proyectos del National Show y tal. Entonces, en esa época yo iba los lunes, le llevaba el lanzo. Yo lo hacía en mi casa el domingo y el lunes, cuando me decía su secretaria, se lo enseñaba al señor Asensio. Y recuerdo que algunas cosas que fueron éxito en el jueves posteriormente, Asensio lo veía los cinco segundos. Yo hice una chorradilla en el año 78 que era la Biblia contada a los pasotes. Un librillo que a mí me pareció divertido y tal. Cuando yo se lo comento a Asensio, él me dice, José Luis, eso es una colección de fastículos. Que entonces estaban de moda los fastículos de Borges y aquellas. Yo me los saqué de encima porque me agobiaba con la faena que tenía haciendo el jueves solo hacer además una colección de fastículos. Pero aquello que para mí era una idea que se estaba en la mente, para Asensio ya era un producto exitoso, como así fue. Es el libro que yo más he vendido, el que más ha recordado la gente. Y Asensio lo supo en cinco segundos. Eso es un editor. Mira, José Luis, lo mismo que te he dicho, lo del olfato de editor, te digo qué era Asensio. Asensio era el lector. Era el lector ideal. Lo que tú hacías y le gustaba a él, era éxito. O sea, no era olfato de editor, no, era el lector. Bueno, también, ya vale. Total. Yo, al final... El lunes, cuando salía el interview, él se lo llevaba y se lo leía de punta a punta. Es lo que a mí iba bien. A mí me iba bien dos cosas. Lo que él me decía de lo que había leído y lo que yo veía en la calle de cinco puntos de Barcelona que me daban la media de ventas del país. Que iba y preguntaba. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Y la otra cosa era lo que Antonio había visto. Era el lector ideal. El día que empezó a ser más fino y más tal y más cual, eso lo perdió. Claro. El día que empezó... El editor lo que quiere es saber lo que quiere el lector. No necesitó un público. Él era el público. Sí, eso. Ahora, cuando pasaron los años y empezó a ser importante a otros niveles. Dejó de ser público. Dejó de ser público. Dejó de ser público. Y por volver al... Esa reflexión es muy interesante. Yo que he conocido la casa. Yo creo que ha dado en la... Y por volver a la situación de las revistas de humor en concreto, cuando se pierde Barrabás y se cierra Barrabás y se acaba con un caudal de ingresos increíble y pasa lo mismo en el año 77. Al final, después del atentado, ¿aceptan que se pierda ese dinero? Es una resignación curiosa. Es decir, llevan seis años recibiendo una cantidad de ingresos inesperados que se hacen con una mano. Es decir, realmente es un negocio muy sencillo, un negocio potentísimo y aceptan que se desvanezca. También es llamativo. El Papus desde marzo del 26, que tiene ese pico, ya está para abajo. O sea, la bomba ya tiene unas cifras de tirada bajísimas los meses antes de la bomba. ¿Pero bajísimas? Sí, bajísimas que estamos hablando de unos 70.000 ejemplares o... Bueno, bajísimas para lo que había antes. Claro. Mira, ¿sabes qué pasa, Francesc? Que ellos son los grandes editores de La Vanguardia, del gran diario catalán. Lo demás es lo que dicen los franceses, el Jean de Pouche. Sí, sí, el dinero de bolsillo. El dinero de bolsillo. Calderilla. Muy bien. Qué bien. Me he comprado un Porsche. Sí, qué estupendo. Tengo para una amiga más. No sé. Pero ellos eran... La Vanguardia. La Vanguardia. Es que la Vanguardia era entonces un emporio con 1.500 empleados, ¿eh? No, no. Y que con la página de los anuncios por palabras... Sí, sí, sí. Era una mina de... No, pero en el XXI sería el de Erato Dorniz. ¿Eh? A Fermín. Ese intento. No, por lo que decía antes de... Sí, sí. No hace un otro intento por tirar otro producto... No, porque a él le gustaban unas cosas y las defendía. Pero son dos... O sea, es Javier y Carlos. Es decir, el Javier... No, no. El padre y el hijo. El padre y el hijo. Mira, para darte una idea. A mí me llama Javier y me dice... Y me enseña en su mesa, me enseña el Times. Y dentro del Times estaba el dominical del Times. Dice, ¿por qué no...? Dice, ahora la Vanguardia va a subir el precio una peseta que no nos hacía falta. Dice, ¿qué te parece si hacemos esto que hace el Times? Es un dominical. Y me parece muy buena idea. ¿Vale? Bueno, esa es una asignatura pendiente de la Vanguardia. En toda la vida no ha conseguido un buen dominical. Es cierto. No ha habido manera. Era todo el anuncio. Una mierda de dominical. Y sigue siendo una mierda de dominical. Pero bueno, está ahí. Pero la primera idea de hacer un dominical, Javier. Yo le digo, muy bien, pues me lo preparo, empezamos a estudiarlo, tal y cual. Y al cabo de un día o dos, me llama el que entonces era el gerente de la Vanguardia. Y el abogado de la Vanguardia, me llaman los dos a la biblioteca, en la calle Pedallo. Diez de la mañana. Y me dicen textualmente, ¿tú estás con nosotros o contra nosotros? Yo estoy con Javier. Y como supongo que vosotros también estáis con Javier, pues estamos en el mismo barco. 15 días más tarde, estaba fuera yo. El abogado de la Vanguardia. ¿Vale? Eso lo vi yo. ¿Vale? Quiso meter Gaceta Ilustrada, que todavía funcionaba, como dominical de la Vanguardia. Porque Gaceta Ilustrada estaba en los proyectos que yo tenía que evaluar y rehacer de nuevo. Y ya no me llevo. Y ya no me llevo. Pero bueno... Volviendo a los lectores... Yo siempre he tenido la sensación a lo largo del tiempo de que los lectores de revistas de humor son los lectores de revistas de humor. Quiero decir... Sí, yo... Además, cuando este hombre me cargó lo del jueves y se fueron Tommy Romero y me quedé ahí solo, yo era un joven sectario que tenía una idea muy sectaria de cuáles tenían que ser... Pero como me fijo, yo de repente me llegaban cartas de gente que le gustaba Oscar y Peri. Eso no puede ser. Oscar era el humor populachero, señoras con unas tetas así de grandes, el Peri que era el humor intelectual. Y sin embargo, había lectores que le gustaban. Entonces, aprendí. Y eso es lo que yo creo uno de los factores que ha servido para que el jueves dura tanto tiempo. En que, a, no había un lector tipo. Había un lector que tenía una sensibilidad especial para el humor gráfico. Y que podía ser... Y ve que a la gente le gustan cosas muy variadas y que lo que yo tenía que intentar era hacer un puzzle, de tal manera que siempre hubieran los suficientes elementos válidos. Porque no les gustarían todos, pero por lo menos... Y lo que intenté siempre fue hacer una revista puzzle. Tengo una experiencia, además, que es la siguiente. Cuando hicimos los 25 años del jueves, se nos ocurrió... ¿Qué podíamos hacer? Había muchos proyectos. Y yo dije, yo creo que lo que tenemos que hacer es celebrarlo con los lectores. Celebrarlo con los lectores quiere decir... Celebrarlo con los lectores quiere decir que hicimos un pequeño concurso en el que pedíamos lectores que tuvieran la colección entera del jueves desde el número uno, a los 25 años, ¿eh? Que ya tenía un cierto mérito. Bueno, escribió una serie de gente. Testamos por teléfono que fuera verdad. Les preguntábamos que ponían la página 4 del número, no sé qué, tal, tal. Y acabaron habiendo 13 ganadores. A esos 13 ganadores nosotros les llamamos y les invitamos a cenar. Y nos dijeron que no podían porque uno era de aquí y el otro allá. Y dijeron, no, no, que te invitamos a cenar. Que te pagamos un avión, te pagamos un hotel, pero yo quiero conocer quién es el tipo que me ha pagado los colegios de los niños. Bueno, ahí tuvimos un retrato muy curioso de 13 lectores. La idea es bueno. El del Vigo era un camarero. La Antonia de Santander era un ama de casa que tenía los jueves encuadernados y empaquetados debajo de las camas. Porque vivía en una casa, por 25 años de jueves encuadernado, ocupa mucho espacio. El señor de Alicante era un cedevino mandi de estos de la investigación del CIS, experto en no sé qué tipo de investigación, no sé qué. El que vino de Madrid era... De Huesca vino un campesino. Era un tipo que estaba todo el día montado en un tractor. Y esos tíos sabían del jueves mucho más que yo. Y eso confirmó mi teoría de que hay un cierto tipo de gente que tiene una especial sensibilidad para esto y que me es muy difícil clasificarla por... Yo me caí del caballo un día que estaba en el Paseo de Gracia a principios, cuando aún era sectario, y vi que paraba un cochaco y vi que salía el chofer y abría la puerta, cosa que sólo había visto en las películas americanas. Bajó una señora, con su abriguito de piel, se fue hasta el kiosco y compró el jueves. Y ese día se me cayeron al suelo y dijeron, Martín, vas a dejar de ser sectarita. Supongo que lo compraría para un hijo o para un no sé quién, pero es igual. ¿Quién compra el jueves? Cualquiera. Bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda, voy a ser lo más autoexigente que podamos, vamos a intentar ser lo más fieles a esa gente que va cada semana al kiosco y suelta la mosca y que salga al sol por la antequera, digámoslo, porque no podremos hacer más. Está claro que el determinador común es que te critica que sabe reírse de ellos mismos, los primeros. O sea, más que por ganancias, es un perfil de persona cuanto a... Que tiene una sensibilidad a eso. Aprecia mucho los dibujos, a lo mejor han venido de Gruguera. Yo creo que hemos tenido muchos hijos y muchos nietos de Gruguera, por ejemplo. Y lee poco. O sea, lectura, lectura... Poca, poca. En el jueves, testito, poco, ¿eh? Por eso te digo que... Yo sí que tenía. Mucho. Y además el Papu sí. Pero tampoco tanto. Pero eran conscientes de que no era... Hay momentos. Pero era consciente de que no era leído, ¿eh? Hombre, de las secciones más leídas, por eso los metían por medio. Pero, por ejemplo, tienen un editorial en el Papu. Sí. Un editorial normalmente... ¿De qué eres lector? Sí, sí. Que va en serio. O sea, es el único diario... Y nosotros lo copiamos eso. Sí. Más ahora de diarios. Claro. Y, bueno... ¿Y? Y programas de humor por el Facebook. Yo, por ejemplo, yo soy lector de diarios y de libros. No soy lector de revistas. Es que no leía ni las mías. Porque tenías muchas. ¿Eh? No es broma. Si llega un momento... ¿Qué? Yo soy lector de diarios y de libros. Las revistas, las miro. Lo primero que me iba a cada revista era a la historieta. Y luego ya... Acentemos los micros y estas cosas. Pepe. Pero, entonces... ¿Cuál es la clave del éxito? Porque estamos hablando de... Primero habéis hablado, ya no recuerdo quién de vosotros, de que hay una especie de escuela madrileña y una escuela... Catalana. O... Me gustaría que me precisarais un poco... ¿Eh? O barcelonesa. Que me precisarais un poquito más rasgos o características con las que... Porque yo no soy... Ni era, entonces, demasiado lector de este tipo de... Yo leía a Hermano Lobo, ¿no? Y conocía otras, pero no tenía colecciones, ¿no? Por eso, me gustaría que me dierais alguna precisión de esta diferenciación, ¿no? Pero luego habéis hablado de otra diferenciación entre un discurso humorístico más intelectual, más tipo Lecarnal en Cheyne, frente a otro más popular o populista, ¿no? Y que parece que las que han sobrevivido más tiempo estarían en este otro registro, ¿no? Pero luego Jaume ha hablado de un paralelismo con las revistas políticas que introduce un factor nuevo, ya no solo el lenguaje. Entre las revistas políticas, las que sobrevivieron... Murieron pronto las políticas políticas y sobrevivieron... Cambio XVI y Interview. Yo creo que en el caso de Interview, porque nuevamente el lenguaje era diferente. Era un lenguaje que yo creo que podríamos calificar, y en eso estaría un poco emparentado con las revistas de las que estamos hablando aquí, de humor, más que ser sobre política era antipolítico. Es decir, en una actitud, en un momento de crecimiento de la importancia de lo político, resulta que las revistas que van a aguantar más tiempo son las que tienen un lenguaje populista o popular y un discurso más antipolítico, más crítico con lo político, más sarcástico hacia lo político y menos cómplice de lo político. Sí, pero yo no olvidaría el factor de que la gente que lo leía es que le gustaba que le explicaran historias narradas gráficamente. O sea, al final el jueves lo compran porque son fans del Oscar, porque son fans del IVA, porque les gustan las historietas de Martínez El Facha, les gusta que les expliquen historias gráficamente y admiran a esos dibujantes, que este es un factor muy importante. No, lo que pasa es que a esta gente le hablan de cosas que le interesan. Quiero decir, las historietas que hace IVA a finales de los 80, de la relación de Boyer con la Preissle, es lo más, bueno, mezclados con el Máquina Baja. En otro país, Máquina Baja llega a secuestrarlos y se tira a la Preissle. Bueno, una cosa, en realidad IVA lo que hacía era coger el universo de lo que la gente conocía y le aplicaba un lenguaje, no sé cómo decirlo, maravillosamente original, divertido, como quieras llamarle. Pero no es que la gente comprara el jueves para saber de Boyer y Preissle, es que querían saber la versión de IVA de este tema. O sea, que eran fans de IVA, no de Boyer y Preissle. Para entenderlo, es decir, al final el jueves, yo siempre lo he dicho y lo digo una vez más, la fórmula ideal de jueves es que el señor editor dijo el primer día quiero hacer un pulgarcito para adultos y eso incluía los personajes. Y los personajes acababan siendo un sitio de enganche para el lector, porque cada lector tenía sus personajes preferidos, compraba las recopilaciones y se sentía muy en la necesidad de seguir las historias de este personaje. Era una manera muy cálida de comunicar con la gente. Y, en realidad, el jueves, durante bastantes años, toca bastante poco la política, porque había, en el consejo de redacción había tensiones, yo era el más político, pero ahí había, seguía viendo el Frente Jean Oscar, que era corazón. Yo me acuerdo, me iba de vacaciones y me metía en una portada del Julio Iglesias y me cabreaba. Bueno, estas cosas que pasan en las redacciones, ¿no? Que al final, con el tiempo te das cuenta que ellos también tenían su razón, ¿no? Pero a mí me parecía un poco heterodoxo meter ahí al Julio Iglesias con no sé qué pollas. Pero, en realidad, lo que funcionó fue la mezcla, ¿no? Ese puzzle que te digo que hay política, hay religión, hay costumbrismo, hay prensa del corazón, hay deporte, poquito. Pero había un poquito de... El terreno te pasa lo mismo con intervío. La primera cosa que hace intervío es introducir un lenguaje nuevo. Para empezar, le quita la W a la palabra intervieu y pone una U para que no le vengan con historias. Sobre lo que decía de las dos escuelas... El periodista que se mete dentro, o sea, en otro cuento, porque me he ido a drogarme, me he ido a... Un intervío en Cuba allí, un intervío en Cuba allí. Bueno, ese fue un invento. Un conculento lo hacía el caso. Sí. Bueno, ya. Usted también es una revista que mezcla eso. Política, sexo... Es una revista de fórmula. Porque yo siempre, en eso sí he creído siempre, en las revistas de fórmula, como decía José Luis en el caso de él. Pero él piensa que el intervío era muy sencillo. ¿Qué había en intervío? Aparte de las chicas. Había sexo, evidentemente. Había firmas. Había sangre en lata, que encanta a las mujeres. Todas las mujeres les encantan los crímenes antiguos y las historias esas. Funciona. ¿Sabes por qué? Pero funciona. Y además es baratísimo. Hay montones. O sea, era muy fácil... Claro, era un problema también económico de buscar cosas que no nos costaran demasiado. Pero eso funcionaba. Funcionaba esto. Funcionaban unas firmas. Funcionaron algunas firmas muy bien. Como Marchila, que fue un descubrimiento. Firmas que funcionaban. Otras, fue un fracaso. Había de todo. Y luego funcionó lo de... Yo lo he visto y yo lo he probado. Que eso es cuando inventamos al... ¿Cómo se llamaba? Que iba por ahí... Cantero. A Cantero, Luis. Cuando Cantero. El vio estuvo allí. A mí la gente me decía, es que yo esto lo he visto y yo lo he hecho. Y si esto es verdad, el resto es verdad. No. Pero la actitud era esa, ¿eh? Quería comentarles lo de la diferencia de las dos escuelas que es interesante. De mi punto de vista, es una opinión personal. La escuela catalana es más progresista que la escuela madrileña en el tema del humor, pero de siempre. Han ido siempre un poquito más delante. La escuela madrileña será por el centro, yo que sé, el centralismo o algo. En ese sentido, para mí es la principal diferencia que hay. Y, efectivamente, como decía José Luis, parece que en esos años no es lo mismo estar cerca de la frontera que estar alejado de la frontera. El hecho de estar cerca de la frontera tiene más posibilidades de salir, de contactar, comprar libros prohibidos. Pero, como decía, en Madrid, sin embargo, es un poco más complicado, ¿no? Sí. Exactamente, pero... Pero sobre todo la distancia que había hacia la libertad. Claro, claro. Y todo el mundo no tiene ya. Aquí puedes coger el coche y en dos horas te metes, o en menos, ahora que lo pusiste. No, pero entonces se organizaban excursiones. Los fines de semana los del banco se iban en autocar a ver películas, a comprar libros y hacer... Y eso significaba que veías el Charlie Hebdo y el Araquí. ¿Y en la forma de dibujar, en la forma de guionizar las historias también? También, también. Es que Peric, su modelo cuando empieza el cine, y Sesc es André François, y Óscar Ivá están locos por hacer el Araquíri. En Barcelona, el más intelectual que tenemos es Sesc. Exactamente, nadie le está saliendo por ahí. Sesc es de largo el más intelectual, sí. Bueno, ahí está. Tiene... Es un... Muy... Sí, sí. Pero... Madrid, en cambio, la mayoría son tipo CS. Empezando por el deudote. Sí. Además, vienen de una escuela... O me dibujen de la gente, ¿no? Vienen de una escuela un poco codornicesca, porque es que el humor absurdo este, que es la dictadura de Franco... De lo que vive Forges todavía. Vamos... El absurdo intrascendente, cosas absurdas y tal, y reblanches. Sin embargo, el dibujante, o los grafistas, o como quieran llamar, catalanes, empezando por los cómics, empezando por Guretas, siempre... Empezando incluso con los... Yo qué sé, la 13, la Rue del Percebe, todo este tipo de cosas. O sea, hay un componente siempre más social, más... Y sobre todo en el papo, más de la calle, de no dar lo demás. Es que hizo una contraportada del Porfavor, no sé si la recordáis, que es un sello de correos con el busto de Franco... Sí. Pero de España. Sí. Toda la página... No la tengo, pero me recuerda... Era una página de sellos, todos sellos, y era el busto de Franco, el lugar de cara, de España. Sí. Eso no es lo importante. Yo he recibido una carta patasellada con ese sello. Y correo ha pasado. Y un poco por mediterranizar la idea, porque ahora la Escuela de Madrid, la Escuela Catalana, por lo mejor en Valencia también hay mucho talento. Yo creo que la suerte que habéis tenido es que habéis tenido editores, una burguesía editora que ha apostado por eso. Porque eso yo creo que es un peso también importante. Porque allí en la transición teníamos a Manolo Yafdí, a Emilie Piera, a Arca... Pero creo que no han tenido ese apoyo económico para llevar a cabo proyectos interesantes. Y eso aquí sí. Siempre. Lo que está claro es que creo que... He recurrido al artículo que escribí en el Argonata. Porque yo creo que es una idea fundamental en esto que estamos hablando, ¿eh? Del tema de la prensa satírica. ¿Cómo está el ciudadano español después del atentado de Carrero Blanco? Es decir, cuando realmente empieza la transición, que llega al famoso tema aquel del espíritu de 12 años. Y ahí está. ¿Cómo está? Pues, por supuesto, ya han entrado generaciones jóvenes con ganas de cambiar, de cambiar algo. Ha habido de cambio. De cargarse la dictadura, si me apuras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este ciudadano que está ávido de cambio, ¿eh? En todos los aspectos. En el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto de... En todo, ¿eh? Encuentra en esa prensa satírica lo que busca. Es decir, sale el Manolo con el tema del humor negro, el tema social y tal. Por favor, con el tema político. Digo, el PAPU con el tema de la... Agresivo, con lo que quiero decir. Es decir, los cambios... Esa es la, digamos, la conclusión, desde mi punto de vista, más importante que tiene la prensa satírica de la transición o de esos años. Y es que... El ciudadano encuentra lo que quiere el ciudadano. Estábamos hablando... Se han dado cuenta los editores de Por Favor, del PAPU, del hermano Lobo, por citar las tres, realmente, que son las rosturistas. Bueno, y la Codorní ya está, digamos, en la última etapa y prácticamente no interviene nada. Además, la Codorní siempre recuerda al franquismo. Siempre. Entonces, nosotros intentamos, cuando hicimos la Codorní, romper con esa idea y esa también... Se me ha olvidado comentarlo antes. Otra de las causas por las que no acabo de encajar en la idea es que la Codorní estaba... El nombre de la Codorní estaba relacionado con el franquismo. A lo mejor si le hubiéramos puesto otro nombre, el Gacetón, que era el que íbamos a sacar con... A lo mejor hubiera... A lo mejor hubiera funcionado. Fíjate lo que quiero decir. Entonces, estos lectores que están habidos de cambio lo encuentran en este tipo de prensa porque, además, con sátira se lo está ofreciendo, ¿no? Ese, desde mi punto de vista, además, lo... Estaba viendo aquí que he sacado el artículo, lo reflejo y tal, es la clave para entender por qué hay ese boom, por qué hay hasta seis semanarios satíricos, por qué el Papu Tirada en esos momentos está tirando una medida de 150.000 ejemplares o Barrabás Alcántara los 200 y pico mil, ¿no? Es decir, porque hay un lector, un público que lo está pidiendo y, además, está comprando este tipo de revistas, está colaborando de una forma indirecta a acabar con la dictadura de Franco. Sí, sí, hay una compra militante. Esa, sí, sí. Sí, hay una compra militante. Hay gente que lleva debajo del brazo la revista y está exhibiendo una ideología. La gente del PSUR compra lo que va, lo que va, lo que va, lo que va, lo que va... Pero, sobre todo, lo que aún... La idea, digamos, general es que quieren cambio. Y, entonces, encuentran... Que eso no lo encuentran en la prensa. En la prensa, digamos, generalista del día. No, no, eso lo encuentran en la prensa satírica. Y, por eso, es el esplendor que yo digo de la prensa satírica en toda la historia de España. Nunca ha habido un esplendor tan grande como esos años en la prensa satírica. Un par de comentarios, ya casi estamos fuera de tiempo. Al hilo de lo que está comentando, estaba pensando que la sátira nace en el siglo XIX en los márgenes del sistema. Es decir, forma parte desde el siglo XIX de la radicalidad burguesa en formato popular. Y toda la prensa del sexenio. Es decir, es una prensa que encuentra en lo icónico y encuentra en el formato popular el vehículo idóneo para expresar una radicalidad que no es popular, que es una radicalidad burguesa. En relación a este período glorioso al que se están refiriendo, sí me gustaría trasladarles una impresión, sencillamente. Y es el hecho de que entre el 73 y el 78 tengo la impresión, pero ustedes me lo confirmarán o desmentirán, de que la sátira efectivamente vive muy bien en los márgenes del sistema, del sistema político, no del sistema capitalista, que está perfectamente integrada. Pero a partir del 78 sufre un proceso de institucionalización. Es decir, sufre un proceso de acomodación o de integración dentro del sistema que la hace perder atractivo. Y no sé si a partir del 78 la sátira queda reducida, honorablemente, pero reducida a un género de entretenimiento. Un género de entretenimiento en el que la transgresión ha sido sustituida por la provocación. Entonces, yo creo que ahí se descuelga mucha gente. Eso por un lado. Y luego un comentario. Perdón, cuando hablaban del perfil del lector, que efectivamente es muy difícil y es algo incomprobable. Ahora mismo no podríamos saberlo. Pero también parto de otra impresión y es que la prensa satírica es un producto muy masculino. Es decir, es muy masculino en la factura, es muy masculino en el discurso y entiendo que ese discurso masculino en la factura y en el vehículo a través del que se transmite es especialmente aceptado también por un público mayoritariamente masculino. Absolutamente. Yo puedo decirte que durante muchos años quisimos compensar un poco ese desequilibrio buscando mujeres que dieran su punto de vista y no había. Y no hay. Ahora sí. Ahora sí que hay. Ahora han aparecido, digamos. Pero durante muchos años nos empeñamos en que hubieran mujeres que nos dieran su punto de vista y no las encontramos. Y sobre todo subrayar esta impresión del tránsito entre la transgresión hasta el 78 reconvertida en simple provocación. Pero a eso yo me he motivado también un poco por la, a la larga desilusión que ejerce en parte de la sociedad el tema de la transición. Es decir, que no viene el cambio que tenía que venir. Claro, esto es un proceso ahora un poco lento. Eso está claro. Entonces, va a cambiar pero no cambia. Es decir, de una forma indirecta al final está ahí el franquismo de una forma sorrapada. El jefe del Estado ha sido nombrado por el anterior dictador. Es decir, que no ha habido nunca… Y entonces se produce cierta desilusión en parte de la sociedad. Sobre todo ya a partir, yo diría, alargaría, dices, el 78… No, al 83 y al 84. Porque todavía hay una oportunidad después del golpe del Estado. Felipe González con 202 diputados podría haber cambiado todavía algo más en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a haber ya en capa de las sociales ya cierta desilusión por la… Que no ha venido el cambio que tenía que venir. Y eso, como es lógico, también trasciende a… No solo a la prensa satírica, sino a la prensa generalista y a la prensa de tal… Pero las políticas se acomodan también. Las políticas se acomodan porque se integran, digamos, en el nuevo… Pero con la transición ya no está prohibido, ya es fácil. Es como, por ejemplo, tú hablabas antes del feminismo. Maruca Torres, que es la única persona integrada en esa época, tiene que disimular. Porque ella puede ser todo lo feminista que tú quieras ahora. Pero en el momento que trabaja con nosotros, aparentemente es tan machista como el que más. Salvo Nuria Pompeya. ¿Eh? Salvo Nuria Pompeya. Salvo Nuria Pompeya, que por eso no le hacen caso. Exacto. Sí, sí. Y además, por eso… ¿Estás de acuerdo o no? Publicada 30 años antes de lo que… Va, Nuria, vale, va. Pon un dibujito aquí, pero nadie se lo mira. Lamentablemente es así. La verdad es que el porcentaje de lectores que yo analice, el 80% hombres y el 20% mujeres. Sí, sí. Pero es que cuando se desarrolla… Sí, y hay mucha más de casa, ¿eh? Como señalaba… Antonia. Antonia de Santander. Antonia de Santander. Seguro. No lo sé, ¿eh? A veces eran ellas mismas… Nosotros, nuestras encuestas nos dio siempre 75-25, 70-30. Sí, es… No sé… A ver, no era muy científico, ¿eh? Nosotros siempre con los extras hacíamos unos sorteos interesantes y recibíamos mucha, mucha, porque teníamos mucha interacción. Quiero… Yo creo que algún… En alguna ocasión llegamos a recibir hasta 12.000 cartas, ¿eh? Y ahí nos hacíamos nuestras estadísticas y, bueno… Y estábamos siempre ahí, 70-30 como mucho. Oye, intervío más, ¿eh? Yo tenía prácticamente un 40% de mujeres. Pero no de contadoras. No, pero también te digo una cosa. ¿Quién compraba el Ola? Nadie. Nadie. Nadie, sí. Nadie compraba el Ola. Nadie, nadie, nadie. Nadie compraba el Ola. Pero era la primera revista del país. Oye, yo el día que vi en el aeropuerto de Madrid, en el puente aéreo, a un señor comprando cambio 16 y Emanuel, y metiendo a Emanuel del Mar en medio… Sí, sí, sí. …dijo esto ya… Hay mucha… Sí, sí, sí. …ya está ganado. Tenemos el campo libre. Sí, sí, sí. Hay mucho… Lo de Ola es demencial. Lo de Ola es demencial. Tú hiciste una encuesta. Nadie, nadie le dio a Ola. Sí, sí, sí. Bueno, y en las revistas de humor de la transición, está claro que hay unas que cargan la lana… Unas se llevan la fama y otras cargan la lana. Finalmente, la gran revista a la que vendía era el Papus y el prestigioso lo llevó todo por favor. Exacto, sí, sí. Y aquí se siguen hablando del por favor, que no compraba nadie, o muy poca gente. Y en cambio, el Papus siempre hay como una falta de reconocimiento de una gente que, en mi opinión, además, hicieron una labor valiente y arriesgada. Sí, por favor, despreciando al Papus. Sí, sí, sí. No, no, de hecho, una maloja me dice, es como cuando te ofrecen fruta tal y me fui corriendo a por favor. Sí, 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 sí. Y gente analizando, despreciando al Papus y te miran como… Sí, sí, esto es así. Y no solo ocurre en las revistas de humor en este país, pero hay mucha hipocresía con lo que realmente se consume y con lo que se dice que se consume. Un poco de representación social. Sí, pero… Y han de ver comprar… Eso es. Todos vemos la dos. Sí, los documentales. Sí, pero luego esa noticia de TN5 todo el mundo lo ha visto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en el jueves, claro, ahí todo el mundo… Hostias, cuando empezaba alguien a hablar del tomate, casualmente aquel día lo había visto todo el mundo, ¿no? Y piensa, ya, es que… Esto es así. Pero desde dentro sois conscientes de que a partir del 78 se le dio un proceso de acomodación y de integración… Yo diría un poco más tarde, ¿eh? Yo diría a partir… Yo diría a partir… Con la llegada de Filipe González después del golpe de destape. Y a partir de ahí se neutraliza la agresividad y la barra. La transición de destape fue tan brutal. ¿Sabes lo que fue? Que fue de la noche a la mañana. Es que fue una barbaridad. Y en el único país donde pasó esa velocidad… Oye, yo te doy un ejemplo. Sí. Yo tengo firmado el contrato de Playboy, el contrato de Penhouse y el contrato de Hasler y el de Louis. O sea, las cuatro grandes revistas, incluso en… Más fuerte, más fuerte, más fuerte, para diferentes momentos… Yo participé en los cuatro contratos. Playboy se murió antes de salir y lo habían sobrepasado, pero sobrepasado… Sí, sí. Pero por ello, por todas partes. Es que este país… Era casi cursi. Sí, sí, sí. Pero cuando hay descripción, cuando hay privición, ¿no? Claro, claro. Es así, oye. Sí, y en el momento se lo legalizan en institución. Claro. Iba, una vez… Exactamente. Cuando hay normas morales, normas sociales, pero normas sociales no te… Sí, normas sociales dominantes y eso no se trata. Iba tenía una definición de la profesión de humorista gráfico que decía que teníamos que ser como los equilibristas. En el cable, haciendo equilibrio y que la gente vea que te puedes dar una hostia. Pues que… Bueno, pues a partir del ochenta y pico ya no te dabas la hostia. Ya no había peligro. En cambio, Iba tuvo consejos de guerra. Que ahora nos hace unas risas, pero tener un consejo de guerra en el año 73… Bueno, él lo contaba muy divertido. Y la gran contradicción de este tema que hablamos es… La primera revista que saca un toso de nudo de mujer es una revista política. Guadiana, cuando sacó a Nadiushka en el mes de marzo del 76. Ha pasado históricamente… Es decir, que no fue… Ni siquiera fue… En intervío no existía todavía, ¿no? No. Pero ni siquiera fue el Papu ni fue… ¿Desnuda el Papu? ¿No? Sí, había una desnuda. Algunas, sí, pero no… De lo más desnudo… Yo recuerdo ver al Papu una señora que en la portada la habrá visto… Y dice… Y dentro sin manos. Ah, sí, que se tapa la… Y luego… Sí, pero después, unos meses más tarde, hay cuatro o cinco totalmente desnudas. No, pero eso ya… Eso ya salió en la triunca en el Guadiana. La primera señora que sale en… Solo el toso… En el ranking. En una revista política. Eran momentos de confusión, porque la primera entrevista que se hizo en este país a Carrillo, que estaba en la clandestinidad, salió en el Matarratos. Y no se enteró nadie, porque era como una revista de dibujitos, pero le fueron… ¿Supieron dónde? En la entrevista… Carrillo se movía con peluca por Madrid y no sé qué historias… La 76 entonces. Sí, sí. O sea que… Eran momentos de confusión. Sí, incluso, además, como sector, fue un sector que tardó un tiempo en tener conciencia de sí mismo y de pensar en sí mismo, ¿no? El escritor era muy improvisado, muy… Absolutamente. Había que inventarlo todo, porque todo estaba por hacer. Claro. Literalmente… Además, con la precisión había… En todos los sectores, pero incluso en el nuestro, había un sector de grandes esperanzas, de ahora podremos hacer tal cosa y podremos copiar esta y podremos… Todo el mundo… Yo recuerdo con Antonio Asencio sentarnos y repartirnos el mundo. No, no, pero no es broma. Yo cojo niso y tú coges… Tú coges esto y yo cojo lo otro. Pero era ridículo. Claro, todo el mundo estaba… y te insisto, no en plan creativo, sino en plan de aprovechar los grandes productos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la prensa diaria. Esto es completamente distinto, ¿no? Son dos ámbitos… En el humor, en el humor era igual. O sea, nuestra ambición era… Como la de IBA era tener un Charlie Hebdo o tener un… En el ensarné, el de Gini Mio era tener un National Lampo. Sí, sí. Si hacíamos otra cosa… Es lo que dijo un día Ubral, que interview era un playboy para pobres. Pues sí, algo así. ¿Qué? Y esto es el de Manuel Guerra porque… Bueno, lo de Manuel, lo de Manuel… Lo de Manuel es un caso para explicar. Teníamos la salida de interview, tuvimos la suerte, que empezó a venderse muy bien, muy bien, muy bien, lo que te quieres, y en el 30, hablando en plata, se acojonó. Que era la factura, ya era mucho dinero. Y nosotros no teníamos cómo hacemos. Y le ofrecimos a la imprensa una participación, y bueno… Y nos vamos a Antonio Senso, su mujer, mi pareja y yo, nos vamos a Canet Plash, a cenar y al casino. Perdemos las tres mil pesetas… ¿De rigor? De rigor. Y regresando… ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos no hacer? Y yo le sugiero… Le digo, mira, podemos hacer una cosa, voy a hacer una cosa, mañana te la presento. Y se me ocurrió lo de Manuel. ¿Y qué era Emanuel? Emanuel era una colección de chistes, una serie de chicas más o menos en pelotas, y después había una historieta que era Blancanieves y los siete enanitos porno, que era de un editor italiano. Un editor que al cabo de un par de años él y yo, recuerdo estar en el despacho de Antonio, y el editor me decía, tú… Y yo me decía, este y yo te hemos hecho rico. Y la verdad… Entonces, con eso montamos un tingla, ¿no? Y se llamaba Emanuel. Salió de junio a octubre. Nada, seis meses. Sí, pero… ¿Qué seis meses? Y esos seis meses… En esos seis meses se ganaron 45 millones de pesetas. Y cada semana, cada semana, en Madrid, el juez nos la secuestraba. Pagábamos diez mil pesetas a un ayudante del juzgado y tardaba una semana en llegar el secuestro a Barcelona. Cuando llegaba el secuestro, ya estaba el siguiente en la calle. Entonces, a cabo de seis meses, me llamó el José Luis Hernández de Madrid. Y el director de la República dice, oye, esto no puede ser. Quiero un quinto por ciento. Más o menos. ¿Qué quieres para cerrar esto? Y dije, pues mira, que no me toquéis las narices en interview, que me dejéis más permisividad en interview. Y eso es lo que pactamos. Pero quiero decirte que eso salvó una pura… Se moría de éxito. Si no hubiéramos tenido esa suerte, se nos hubiera ido de las manos. Entonces, los secuestros también daban humo, también daban… O sea, que los secuestros daban… Es interesante. Vaya la gente preguntando, ¿tiene la delita o no? Porque luego secuestro era lo que era… A ver, cuando era gobernador Rosón en Madrid, tuvo un secuestro. Y es el único secuestro por el que yo he ido a juzgado. Porque secuestraron la interview y Antonio Sencho estaba de vacaciones en Canarias. Y no me dije nada. Simplemente el lunes no salió interview y al mes salió interview y la portada era por Rosones. Muy bien. Bueno, creo que ha sido una mañana intensa de mucha información, de mucha reflexión. Nos hemos pasado muy bien. Hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias. Nos vamos a comer ahora. O sea, que podemos seguir un rato más. Yo te he comentado que me voy a marchar porque me voy a estar riqui. No será obligatorio para que no sea transgresor irse, ¿no? Me gustaría, me gustaría. Es que si no, me… Bueno, los que podamos… Los que podamos, vamos y ya está. Y los que no, pues fin. Y a todos, muchas gracias. Gracias.